Nuestra historia comienza enseñándonos que la magia a finales del siglo XXI es algo real, creado gracias a la ciencia y la tecnología, pero además el mundo ha sido llevado a un enfriamiento total, el cual ha reducido a su población a 3.000 millones. Lo único que impidió una guerra con papas nucleares fueron los técnicos de magia. Es aquí donde conocemos a Miyuki y a su hermano Tatsuya, el cual se encuentra luchando tanto por su país como por su hermana. El tiempo pasa y luego de la guerra ambos hermanos asisten a la academia de magia, donde Miyuki se molesta por su hermano, ya que este no terminó en la misma clase que ella, siendo despreciado porque no tiene tantas habilidades mágicas como los demás, pero él acalma haciéndole entender que no pueden quejarse respecto a las normas de la escuela, y le da ánimos a su hermana para que pueda dar el discurso. Poco después conoce a otra chica que lleva un CAD, Mayumi, una miembro del consejo estudiantil. Inmediatamente después se da cuenta de que la mitad de los alumnos son WIT, discriminados, y la otra Blooms, discriminadores, pero también conoce a Erika y Mizuki. Mientras ellos se conocen, Miyuki da el discurso de bienvenida a los alumnos de este año, pero al salir de la sala, Mizuki le hace saber a Tatsuya que ella puede ver las auras de las personas, lo que lo pone en alerta, ya que de dejarla ver la suya podría poner en peligro su misión y su identidad. En ese momento, Miyuki llega acompañada de Mayumi y otro hombre del consejo estudiantil, quien a diferencia de su presidenta, no se muestra tan amistoso con el prota. Momentos después, en la casa de ambos hermanos, Miyuki recibe una llamada de su padre, Isayuri, pero se molesta porque no le prestan atención a su hermano, y antes de que haga algo malo, él la calma. A la mañana siguiente, ambos hermanos corren hasta un dojo de ninjas, donde el maestro de Tatsuya aparece de la nada para molestar a Miyuki, maravillándose de lo lindo que es su uniforme escolar, así que su hermano para protegerla se aparece detrás del maestro para comenzar una feroz pelea, donde los demás estudiantes quedan sorprendidos al verlos. Al final, Tatsuya no consigue derrotarlo, pero ha quedado más que claro lo fuerte que es. Poco después, en el colegio, vemos cómo Tatsuya se vuelve a reunir con sus amigos, sorprendiéndolos al mostrar su increíble velocidad a la hora de teclear y hacer fórmulas de diferentes tipos, algo que ya casi nadie hace porque la magia lo automatiza casi todo. En eso, también conoce a Leon, otro compañero de clase, el cual no parece llevarse tan bien con Erika, pero antes de que peleen, da inicio a la clase y llega una mujer que el prota conoce bastante bien. Un rato después, llega la hora del almuerzo, donde todos los amigos se reúnen a pasar el rato, pero también llega Miyuki, la cual desea pasar tiempo de calidad junto a su hermano, pero antes de poder hacerlo, los alumnos Blooms llegan para pedirle que se una, y al ver que quiere pasar tiempo con los wits, se comienzan a burlar de ellos y a tratarlos mal. Leon no puede soportar esto molestándose, para eventualmente comenzar una pelea que llevan al patio del colegio. Aquí, ambos grupos comienzan a discutir sobre por qué deberían separar a los hermanos cuando solo sus clases son diferentes, pero también Miyuki las reclama por tratarlos tan mal, cuando no hay más diferencia que esa, a lo que los Blooms se preparan para pelear, y justo antes de que puedan moverse, Tatsuya se prepara para intervenir. Es en ese momento que Mayumi llega junto a su amiga Watanabe para detener todo, pero el prota se excusa diciendo que todo esto no ha sido más que una mala broma, salvando a todos. En esta escuela, lo que más abunda no es la magia, sino la discriminación. En vista de que Mayumi y Watanabe tampoco quieren tener problemas, se retiran, no sin antes darle una advertencia a Tatsuya y a los demás, pero el bravucón de los Blooms le revela que su nombre es Shun, y que sin importar que lo haya ayudado, no piensa quedar en deuda con él, dispuesto a hacer que Miyuki se quede con ellos. Inmediatamente después, Honoka, la chica que salvó, se acerca junto con su amiga para agradecerle por la ayuda, para luego irse junto con todos los demás de paseo, momento en el cual todos descubren que Tatsuya es muy débil y conocedor de los cats, siendo quien se ocupa del mantenimiento del de Miyuki. Además, también confirman que en verdad es talentoso cuando descubre que Erika tiene un cat bastante especial, igual que sus habilidades. Al día siguiente, Mayumi los va a buscar a ambos, llevándolos al consejo estudiantil, donde les presenta a Ichihara, Watanabe y Asusa. En cuanto llegan a la sala y terminan de presentarse, todos notan cómo es que los hermanos actúan mucho más cercanos que solo unos familiares, más bien parecen novios. Tatsuya hasta bromea sobre esto, pero no se lo toma muy en serio. Bromas aparte, Mayumi los había mandado a llamar para hablarles sobre el consejo estudiantil e invitar a Miyuki a unirse a ellos. Dada sus grandes habilidades mágicas, ella se siente insegura al respecto e intenta que acepten también al prota, pero según las reglas de la escuela, no pueden hacer eso, ya que es la tradición que solo se elija alumnos de la clase 1. No obstante, Watanabe también tiene una solución para esto, y es hacer que Tatsuya se une al comité disciplinario, el cual consiste en un grupo que se encarga de cuidar a los alumnos cuando rompen las reglas o se meten en problemas. Si bien no tienen en cuenta lo que desea el prota, este al final termina aceptando, y cuando se reúne con sus amigos para hablar de esto, Erika se queja de cómo es que Watanabe y los demás hacen siempre lo que quieren con su autoridad. En medio de la conversación, al prota le toca hacer un pequeño ejercicio de magia, frustrándose al hacerlo de forma muy lenta, pensando que este no es un lugar para él. Por la tarde, ambos hermanos llegan a la sala del comité disciplinario, donde conocen a Hanzo, el vicepresidente del consejo estudiantil, y el mismo que ha seguido oponiéndose al nombramiento del prota como parte del comité disciplinario debido a que es un wit. No obstante, Watanabe siente que lo necesitan debido a su talento para leer fórmulas mágicas, y que sería una buena forma de comenzar a eliminar la discriminación, pues aunque los blooms vigilan a los wits, no ocurre la situación contraria en la escuela, lo que aumenta la separación. Aún con toda esta información, Hanzo no quiere dejar que el prota asista al comité, y acusa a Miyuki de tener el juicio nublado debido a que son familiares, debido a que insiste demasiado en que su hermano asista al comité, pero esto molesta a Tatsuya, quien sale a defender a su hermana retando a Hanzo a un combate simulado. Luego de provocarlo un poco, al final, el vicepresidente acepta poner a este witte en su lugar. Mientras todo es preparado en la sala de combates, Miyuki se disculpa con su hermano por haberlo puesto en problemas otra vez, pero él agradece por haberlo hecho, ya que a diferencia de ella, él no se puede enojar cuando lo amerita la situación. Después, pasamos a la sala de enfrentamiento donde Hanzo al observar el cat de Tatsuya piensa que ya ha ganado la batalla, sintiéndose confiado, pero ni bien comienza al combate, Tatsuya se sitúa a gran velocidad detrás suyo para finalmente derrotarlo de un solo dinero. Todos se quedan impresionados al ver esto, junto con el raro cat en forma de p***la que usa Tatsuya. A todos les parece raro que haya ganado tan rápido, así que piensan que ha preparado un hechizo de antemano, pero nada más alejado de la realidad. No obstante, Miyuki revela que esto se debe a su entrenamiento con el famoso maestro Kokonoe, lo que el prota hizo fue meramente física. Utilizó su p***la para liberar potentes ondas sónicas en un corto periodo de tiempo, lo cual generó síntomas de mareo repentino que terminaron por hacer que su rival se desmayara. Este se despierta poco después y reconoce que el examen práctico no es que lo catalogó como un fracasado, sino que no puede reflejar sus verdaderas habilidades, debido a que no las toma en cuenta. Al final, Hanzo se disculpa por todo lo ocurrido y su falta de respeto a Miyuki, pero no con Tatsuya debido a su orgullo. Poco después de esto, Watanabe lo lleva a la sede del comité disciplinario, donde el prota comienza a limpiar todo para luego trabajar. Mientras hablan, llegan los dos integrantes del comité que faltaban, Kotaro y Midori, quienes no creen que Tatsuya sea un activo tan valioso para el comité, pero cuando se enteran que ha vencido a Hanzo en un enfrentamiento oficial, quedan impresionados, aceptándolo con los brazos abiertos al respetar su fuerza. Watanabe le explica que ella se ha hartado de la discriminación en la escuela, especialmente de esos apodos como Blooms o Weed, pero esto también aplica para Mayumi y Jumonji, dos de las personas más importantes en la escuela debido a sus familias, así que como tal, el prota encajará perfectamente aquí. Por la noche, Miyuki va con su hermano para que recalibre su cat, debido a que desea utilizar un estilo de pelea diferente al habitual, pero como este proceso termina mucho más rápido de lo que creía, se abraza a su hermano para seguir un poco más con él. Además, comienza a preguntarle si es que no la ve como una mujer, a diferencia de las chicas del comité disciplinario y el consejo estudiantil, que son mucho más hermosas y maduras. Luego de malinterpretar las cosas, ella termina por enojarse con su hermano, liberando un ataque tan poderoso que lo hace tener que clonar su cuerpo para salvarse. Al día siguiente, se lleva a cabo la primera reunión del comité disciplinario, donde presentan a Shun, el bravucón de antes, y a Tatsuya. Este último nota que solo pueden usar el equipo del comité como cat, así que toma prestados dos algo viejos, pero que están calibrados para expertos. Al salir para empezar a trabajar, Shun le hace saber que no lo respetará nunca, sin importar que pertenezcan al mismo lugar. Un rato después de empezar a patrullar, Tatsuya se encuentra con un grupo de personas molestando a Erika, así que usa su cat para salvarla y llevársela. Como desgraciadamente comete un error al hacerlo, ella lo obliga a compensárselo acompañándola a una exhibición de los clubes de Kendo y Kenjutsu, momento en el cual ella puede apreciar lo frío que hace Tatsuya respecto a las artes marciales. Mientras hablan, Mibu y Kirihara, los capitanes de cada club, comienzan a pelear por quién debería hacer la exhibición, llevando todo a un enfrentamiento entre espadas, donde es Mibu la ganadora. No obstante, Kirihara no piensa caer tan fácil, así que usa su magia para hacer de su espada de manera algo más peligroso, obligando al prota a intervenir y avisar al comité sobre el arresto de Kirihara, molestando al resto de su club. Mibu quiere ir a ayudarlo, pero Tatsuya no lo necesita. Además, su capitán, su casa la detiene sintiéndose interesado por el alumno nuevo. Luego de esta pelea, el prota es llamado para hablar con los líderes de los clubes principales de la escuela, donde conoce a Jumonji, el presidente de las actividades extracurriculares, dándose cuenta de que es extremadamente fuerte, comparándolo con una roca. Afortunadamente, el asunto no pasa a mayores, debido a que pudo someter fácilmente a Kirihara antes de que usara su magia letal, por lo que lo dejan ir fácilmente. Poco después, se reúne junto a sus amigos, donde les cuenta todo lo sucedido, y donde hablan sobre una piedra especial llamada Antinita, una piedra mágica que puede anular la magia. No obstante, Tatsuya puede hacer algo similar con su estilo propio, debido a su talento, pero tampoco puede decirlo abiertamente, puesto que si lo hiciera, los cimientos de la sociedad mágica se romperían por completo y ocasionaría un severo caos. Al día siguiente, continúa con sus actividades en el comité, siendo llamado por estos a un lugar más alejado de la escuela. Mientras se dirige hacia la zona, un hombre misterioso aparece entre los árboles, lanzándole una magia ofensiva, pero Tatsuya la elimina fácilmente, y justo antes de ponerse a perseguir a su rival, nota algo en su muñeca, deteniéndose al instante para después dejarlo irse. Días más tarde, el proto finalmente no tiene más trabajo en el comité, e incluso nos enteramos que se ha vuelto una celebridad al haber derrotado a tantos alumnos superiores sin necesidad de magia. Esto preocupa a Miyuki, especialmente cuando Mibu le pide verlo a solas, debido a que no desea que otros aprovechen de él si llegaran a conocer su verdadero poder, pero Tatsuya promete que tendrá cuidado. Durante su reunión con Mibu, ésta le pide unirse a su club para que apoye a los clubes que no tienen magia, y así hacer una protesta a la escuela para que los dejen de discriminar. Tatsuya se sorprende y ríe un poco ante esta propuesta tan audaz, pero aprovecha para molestar un poco a Mibu, para después preguntarle qué harían después de revelar sus protestas al colegio. Esto la deja sin palabras. Al día siguiente en el consejo estudiantil, las chicas ya se han enterado que aparentemente el protagonista verbalmente de Mibu durante su reunión, pero rápidamente Tatsuya les da un ejemplo de lo que realmente pasó. Usando a Watanabe como ejemplo, avergonzándole también. Luego de hablarle sobre el plan de los clubes sin magia, también descubre por parte de Mayumi que hay organizaciones que se oponen a ella. De hecho, hay una en especial que es especialmente peligrosa, Blanche, que se opone por completo a los individuos con magia. Luego de acordar enfrentarlos, el protabadón de la profesora Ono, quien lo ha mandado a llamar para intentar pedirle ayuda sobre su trabajo, y que pueda seguir aparentando ser una profesora o consejera estudiantil, pero también porque está muy interesada en el chisme de que Mibu lo haya invitado a salir con ella. Por otro lado, esta última se encuentra con su capitán, el cual sigue presionándola para que le pida al prota unirse a su club. Pasamos a ver a los hermanos en su hogar, donde Tatsuya le explica a Miyuki sobre Blanche y el tipo de organización que son. Si bien promueven una supuesta igualdad, nunca hablan sobre que un mago, por talentoso que sea, necesita años de esfuerzo, dedicación y trabajo para lograr grandes cosas. Al mismo tiempo, se aprovechan de aquellos con mucho menos talento y los hacen unirse a ellos. Su verdadero objetivo es reducir la fuerza del país, pero los 10 clanes no piensan permitirlo, especialmente a Yotsuba, algo que asusta mucho a Miyuki, pero su hermano le promete que si ella lo desea, él la protegerá de lo que sea. Tiempo después, pasamos a ver a Tatsuya en una de sus clases de magia donde Mizuki le observa practicar, pero él no se queda muy conforme debido a que le toma tres intentos hacerlo bien. Sin embargo, ella ha notado, gracias a sus ojos, que ha hecho cosas impresionantes como reescribir la fórmula en medio de su activación. A ella le molesta que la gente considere que no tiene talento, cuando en realidad sí lo tiene. Pero Tatsuya le hace saber que esto no le importa, ya que a diferencia de las demás personas, que siempre aprenden magia como medio para un fin, él lo hace porque tiene sus propios objetivos en mente, y esto la emociona a tal punto que toda la clase voltea a verla por lo ridícula que es. Sin embargo, aunque Tatsuya sepa que sus habilidades son increíbles, él las considera una maldición. Luego de sus clases, vuelve a reunirse con Mibu, la cual le da su respuesta sobre las cosas que haría si comunica sus ideas a la escuela. Para empezar, solo pediría que no discriminaran a los alumnos, pero aún así Tatsuya no desea ayudarla, así que como siempre la rechaza. Unos días más tarde, los altavoces de la escuela comienzan a ser manipulados por la asociación Clubes Antimagia, quienes se han encerrado en la sala de comunicaciones para hacer cumplir sus demandas. El comité disciplinario y Jumonji ya han llegado a la escena para atender la situación. Este último piensa que aunque deban negociar, no pueden oponerse a un acto criminal, por lo que deben capturar a los presentes dentro de la sala. Afortunadamente, Tatsuya cuenta con el teléfono privado de Mibu, convenciéndola de que les abre la puerta al prometer solamente su libertad, lo que hace que se equivoque y deje que capture al resto de sus compañeros. Justo antes de comenzar las negociaciones, llega Mayumi para llevarla y hablar tranquilamente. Luego de esto, los dos hermanos le preguntan qué tienen mente a Mayumi, la cual terminó acordando que tanto ella como los alumnos que desean abolir el sistema discriminatorio de la escuela tendrán un debate para decidir qué hacer. Aunque ella piensa contrarrestar todo lo que digan con lógica, tampoco considera que estaría mal que la venzan al tener mejores argumentos que ella. Mientras el tiempo pasa, algunos de los alumnos comienzan a reclutar ayuda para su propio grupo, momento en el cual el prota conoce a Tsukasa, el mismo hombre que intentó atacarlo días atrás. Al salir del colegio, va con su maestro para preguntarle sobre él, enterándose que un familiar suyo llamado Hajime es el líder de la rama japonesa de Blanche, y seguramente fue el responsable de que su hermano asistiera a la escuela de magia. Es entonces que vemos como alumnos en contra de la magia reciben anillos por parte de Hajime. Mientras el debate se lleva a cabo, varios soldados y terroristas llegan a la zona para prepararse para la batalla que se acerca. Aunque los alumnos que se oponen al sistema intentan defender su punto, Mayumi es más lista e incluso demuestra que está de acuerdo en que no le gusta la discriminación y desea eliminarla, pero no apoya los planes de sus rivales, así que propone que los alumnos traten el problema directamente junto con ella, lo que al final consigue que todos estén de acuerdo en no eliminar la magia, sino en abrazarla, pero deshacerse de las diferencias entre clases. En ese momento, una explosión sucede en la escuela, mostrando que los criminales ya han llegado e intentan acabar con los alumnos del salón, pero los miembros del comité y el consejo son lo suficientemente fuertes como para proteger a todos. Mientras ellos se ocupan de cuidar a los alumnos, Tatsuya y su hermana salen a investigar lo que sucede fuera. Al salir fuera, Tatsuya y sus amigos se encuentran con una feroz batalla, pero también con la profesora Ono, quien llega para avisarles que el verdadero objetivo de los terroristas es la biblioteca, pero a cambio de esta información quiere que sean indulgentes con Mibu, debido a que solo fue usada por los criminales. Pese a oír esto, Tatsuya no piensa ser bueno con ella, no después de lo sucedido. Es así que él y los demás se lanzan a buscarla, enfrentando a todos los que se encuentran en su camino, siendo Leo el tanque del grupo que se enfrenta a todos con su fuerza bruta. Al llegar a la biblioteca, vemos que Tatsuya tiene una habilidad útil para detectar enemigos, y mientras Erika se encarga de los de la planta baja, los hermanos avanzan hasta el corazón de la biblioteca, donde encuentran a Mibu y los demás, advirtiéndoles que un mundo donde todos sean iguales es imposible, y que la han estado usando para sus planes de derribar el sistema. Pero Mibu no quiere creerlo, quiere pensar que un mundo sin discriminación es posible, así que recurre al ejemplo de ambos hermanos para hacerlos ver que es así. No obstante, la propia Miyuki reconoce que nunca ha dejado de apoyar a su hermano, y hay gente que reconoce sus talentos. En cambio Mibu ha despreciado a todo aquel que la admira, siendo la más apropiada para ser llamada Wit. En eso le ordenan que use el anillo, el cual interfiere con la invocación de magia, lo que le permite huir. Esto es en vano, puesto que Erika la intercepta en la planta baja, retándola a un enfrentamiento de espadas, donde demuestra tener la misma técnica que Watanabe. En vista de que no podrá con ella usando sus técnicas normales, Mibu toma la espada con filo y se quita el anillo, pero ni esto es suficiente para enfrentar al esgrima de Erika. Después de ganar, esta última revela que pertenece a la familia Chiba, un grupo de guerreros con mucha fama por sus poderosas técnicas. Por otro lado, Tsukasa observa la situación pensando que ha logrado su objetivo, pero el comité disciplinario llega con conocimiento de todo lo que ha hecho durante este incidente, deteniéndolo antes de que pueda huir. Mientras tanto, Mibu revela ante todos que Tsukasa tiene relación con Blanche por parte de su hermano, además de que empezó a apoyar las ideas de estos dos debido al incidente con Watanabe, que la había despreciado como luchadora. Sin embargo, este está un malentendido ya que Watanabe lo que quiso decir entonces es que Mibu es mucho más fuerte que ella, y al darse cuenta se siente como una tonta por el incidente. Pero Tatsuya la consuela al hacerle ver que su esgrima ha progresado en ese tiempo, lo que hace que la chica rompa en llanto. Después de escuchar todo esto, Tatsuya revela ante todos su plan para aplastar directamente la base de Blanche, no por venganza por lo de Mibu, sino porque han puesto en riesgo la zona donde vive y a sus seres queridos, así que no piensa perdonarlos. Por eso va a preguntarle a la persona que sabe dónde se ocultan los criminales, la profesora Ono, quien les muestra la imagen de la base donde se ocultan todos. Desafortunadamente no contarán con la ayuda de Watanabe y Mayumi, ya que sería muy malo que ambas estuvieran ausentes en medio de este incidente. Justo antes de irse, Kirihara llega con Jumonji para pedirle que lo deje unirse. La verdad es que siempre ha admirado la esgrima de Mibu, pero durante este tiempo él sintió que alguien la había empañado, y ahora que lo sabe quiere descargar su ira sobre aquellos que mancharon la habilidad de quien más admira, lo cual le consigue un puesto en el ataque a Blanche. El grupo corre en vehículo hasta la base de los Blanche, donde arman su estrategia sobre quién debe ser Ken y bien Jägen, pero cuando lo hacen no pierden tiempo para ocasionar un caos en la entrada. Por otra parte, el Proto y su hermana avanzan por la base hasta encontrar a Hajime, acompañado de un montón de soldados. Aquí invita a Tatsuya a unirse a ellos gracias a su habilidad de bloquear magia sin necesidad de Antinita, pero en eso intenta utilizar una forma de hipnosis para intentar conseguir su ayuda. Esto no es suficiente para Tatsuya, quien rápidamente se deshace de las armas de los soldados y hace huir a Hajime, dejándole el resto a su hermana. Ella, al ver que los criminales han intentado atacar a su hermano, ella comienza a atacarlos con su magia de hielo, molesta porque intentaron dañarlo, así que acto seguido los congela a todos hasta un punto más allá de los que pueden soportar, dejándola preocupada de que se podría haber pasado. Mientras tanto, Jumonji y Kirihara avanzan entre los criminales, con este último haciendo relucir sus habilidades letales con la magia, muy diferentes a las de Mibu. Por otra parte, el Proto corrala finalmente a Hajime, destruyendo nuevamente las armas de sus guardias, pero al final, este usa los anillos de Antinita para intentar restringir su uso de magia, pero esto no es suficiente para detener a Tatsuya. En ese momento, llega Kirihara, que con una gran ira corta el brazo de Hajime en venganza por lo que le hizo a Mibu. Al final, todo termina fácilmente, con los criminales derrotados y las víctimas a salvo. Al día siguiente, el Proto va a visitar a Mibu para informarle de la situación y comprobar su estado de salud, alegrándola al saber que todo ya ha pasado y que los involucrados no tendrán consecuencias tan malas como pensaba. Lo malo viene a Tatsuya cuando sale, puesto que se encuentra con un hombre llamado Hayama, quien poco después se reúne con una mujer misteriosa, a la cual le informa sobre las actividades del Proto, pero ella no se sienta amenazada. Al fin y al cabo, mientras mantengan su trato, él no puede hacerle nada a los Yotsuba. Días más tarde, en el hospital, él y sus amigas se reúnen para ver que le den de alta a Mibu, quien estaba hablando con Kirihara en ese momento. Mientras Erika los va a molestar un poco, Tatsuya conoce el padre de Mibu, quien de casualidad también sabe acerca de su pasado con el comandante Kazama, pero pese a ello promete no contar nada a nadie, relajando a Tatsuya, quien regresa con su grupo viendo cómo se molestan unos a otros con una pequeña broma. Tatsuya también se une haciendo saber a todos que Kirihara ha estado enamorado de Mibu, pero esta también le corresponde porque a diferencia de Tatsuya que no deja de avanzar día a día, él sigue su mismo ritmo, pero en un camino diferente y por eso le gusta. Aprovechando esta emoción, los dos hermanos deciden dejar la escena tranquilamente, momento en el que Miyuki pregunta a Tatsuya por qué motivo continúa en la escuela, si con sus habilidades no la necesita y hasta podría hacer lo que quiera, pero él lo sigue haciendo y soportando porque le gusta su hermana y si puede tener una vida normal con ella, vale todo el esfuerzo. De esta forma, ambos vuelven al día a día normal, pero ninguno sabe que mientras un hombre llamado Masaki, miembro de una escuela rival, se ha estado preparando para enfrentarlos. Pasamos a ver a Tatsuya y su hermana practicando con su maestro Kokonoe, momento en el cual descubren que la profesora Ono también es una alumna, pero además de ello, es una enviada de seguridad pública para investigar las actividades en la escuela. El prota promete guardar el secreto si ella le da información de antemano, ante incidentes similares a lo que sucedió con Blanche. Al día siguiente en el colegio, los chicos juegan al fútbol usando las habilidades de Mikihiko, uno de los alumnos más reconocidos de la clase, quien quería hablar con Tatsuya y Leo, estando interesado no solo en sus habilidades, sino también en que puedan soportar a Erika, quien resulta ser su amiga de la infancia, pero mientras hablan, a Leo se le va de las manos una broma de mal gusto, lo que ocasiona una pequeña pelea con ella. Un tiempo luego, los hermanos asisten al consejo estudiantil, donde tienen un grave problema para la competencia entre escuelas que se avecina, y es que no tienen tantos técnicos e ingenieros de cats como quisieran, lo que les dificulta la tarea de ganar. Tatsuya sabe que tarde o temprano lo elegirán a él, así que intenta retirarse antes de que lo hagan, pero desafortunadamente su hermana lo hace destacar, recordándoles que siempre recalibra su dispositivo antes de usarlo. Las chicas intentan convencerlo, pero Tatsuya les recuerda que tiene una mala reputación, y para que pueda hacer su trabajo, necesita de absoluta confianza por parte de los usuarios, pero las chicas están convencidas de que hará un gran trabajo. Es así que prepara sus piz***as Silver Thorn, con las cuales vuelve loca a Susa, quien ama el trabajo de Silver Taurus, el que ha creado y reformulado el conocimiento de la magia. Poco después, comienza a trabajar con Mayumi para intentar descubrir una forma efectiva de usar la magia de vuelo sin tener que pasar por tantos problemas al hacerlo. El grupo comienza a investigar un poco sobre intentos de vuelo anteriores en el extranjero, descubriendo que un grupo en Inglaterra hizo un intento, pero debido a ciertas complicaciones, el experimento terminó en fracaso. Pero para Tatsuya cree que el experimento realmente tenía futuro, el problema derivó en que los científicos a cargo no tomaron en cuenta todas las variables. Luego de esto y de impresionarlos a todos como siempre, el consejo se reúne con el resto de participantes de la competencia con las nueve escuelas, para poder acordar si deben o no aceptar a Tatsuya como un ingeniero. Es por eso que ponen a prueba su habilidad, dejando que recalibre el cat de Kirihara. Al hacerlo, este último no nota nada raro, de hecho, lo siente perfecto. Pero pese a esta demostración de habilidad, aún hay algunos escépticos sobre que el prota sea ingeniero, pero la mayoría del consejo comienza a apoyarlo. Dado que conocen sus habilidades, incluso Hanzo está de acuerdo en que se une a la competencia. Al final, todos deciden que Tatsuya debe unirse como un ingeniero, teniendo a Jumonji la última palabra sobre esto. Por la noche, él se reúne con Kazama, un compañero suyo del ejército, quien le habla sobre una gente llamada Third Eye, y una organización malvada llamada No Head Dragon, la cual podría ocasionar problemas durante la batalla de las nueve escuelas, advirtiéndole al prota que debe tener cuidado. Un rato después, lo vemos trabajando en su habitación, donde ha terminado de desarrollar un dispositivo que le permite volar sin problemas, y al probarlo Miyuki se da cuenta de que no tiene ningún problema de los que se habían registrado antes, permitiéndole moverse libremente por el aire. Después de crear este dispositivo milagroso, ambos hermanos van a un laboratorio que trabaja con Tatsuya, el cual lo tienen muy alta estima, porque aunque nadie más lo sepa, ellos sí. El prota es el tan afamado científico Tauro Silver, quien ha reformado la historia de la magia y ahora va a hacerlo una vez más con su dispositivo de vuelo. Al verlo, Ushiyama, el jefe de investigación, llama a todos los hombres que tienen disponibles para poder comenzar a experimentar, y en cuanto empiezan, rápidamente descubren que en verdad es un invento único, ya que les permite a los humanos volar libremente por el aire, sin ningún tipo de restricción, más que cierta fatiga y mareo luego de cierto tiempo. Esto llena de alegría a Ushiyama, quien se dispone a trabajar en el dispositivo para mejorar los puntos malos que aún tiene, aunque no son muchos. Luego del trabajo, los hermanos se retiran encontrándose con su padre y a Oki, quien desprecia demasiado al prota, cosa que molesta a Miyuki, pero Tatsuya sabe defenderse solo de sus insultos, haciéndole ver a Oki que para ser un simple mayordomo, le gusta hablar mucho sobre los asuntos familiares de la familia Yotsuba, lo cual poco a poco lo hace subir el tono de su charla cada vez más, haciendo que Miyuki se enfurezca. Pero justo antes de hacer algo malo, su hermano la detiene, y mientras se van, le hace saber a su padre que no le guarda ningún rencor a su madre, ya que no le queda un corazón con el que sentir tal cosa. Días después en el colegio, ya todos se han enterado que será parte de los ingenieros en la batalla de las nueve escuelas, lo que ha puesto furiosos a los blooms. Durante la ceremonia de nombramiento para el equipo, todos se quedan alegres de que Tatsuya se haya unido, y cuando llega el momento de reunirse con su equipo, algunas de las chicas desprecian que un miembro de la clase 2 se haya unido a ellas como su ingeniero, pero Tatsuya prefiere centrarse en su trabajo antes que atender a sus burlas y dudas. Mientras que él y las demás siguen trabajando en sus técnicas para la batalla, Mizuki las observa desde las sombras, hasta que nota algo raro en uno de los pisos de la escuela, tan fuerte que la obliga a quitarse los anteojos para ver mejor, sorprendiéndose de lo fuerte que es. Intrigada, se escabulla hasta la sala encontrando a Mikihiko practicando con un montón de espíritus. Este, al sentir que alguien lo espía, reacciona de forma violenta, pero antes de poder herirla, Tatsuya interviene para salvarla, haciendo ver que esto no fue más que un accidente. Luego de haber sido descubierto, Mikihiko revela que lo que estaba haciendo era practicar magia ancestral, la cual manipula espíritus, los cuales Mizuki puede ver, gracias a algo que Mikihiko llama el ojo de cristal, y así distinguir el tipo y color de los espíritus. Aunque Tatsuya y Mikihiko acuerdan no decir nada, Mizuki no tiene que prometer guardar silencio, porque para empezar no sabe de qué hablan. Llega la hora en que todos los equipos de la competencia tienen que marcharse a esta, pero en ello, mientras Tatsuya toma lista, Mayumi llega tarde e intenta encantarlo usando un lindo vestido que lleva, pero desafortunadamente Tatsuya no se ve afectado por esto, a diferencia de Hanzo, quien se acerca a la presidenta y se queda embobado al verla. Mientras tanto, Miyuki habla con Honoka y Shizuku sobre lo mal que se siente debido a que su hermano sigue siendo discriminado, llevándose el peor trato por parte de los demás, siendo obligado a tomar lista, pero ellas le hacen ver que este es su punto fuerte, al no quejarse por tener que hacer estas pequeñas y molestas tareas. Mientras viajan, un hombre en un auto comete un pequeño error, el cual hace que su vehículo se voltee y rápidamente avance hasta ellos en llamas. Una joven llamada Cannon intenta detenerlo, pero no consigue hacerlo a tiempo, y el auto cada vez está más cerca, así que Miyuki se prepara para detenerlo. Mientras el auto se acerca, todos los alumnos intentan determinar cuál es la mejor forma de actuar, acordando trabajar en equipo para evitar la mayor cantidad de daños posibles, pero ninguno es capaz de detener el auto en llamas que se acerca a ellos. Pero entonces, el prota, sin que nadie lo note, detiene el auto con la anulación mágica, dejando a todos confundidos, excepto a su hermana que ya lo esperaba. Luego de que todos se calmaran y reanudaran su viaje hacia la competencia de las nueve escuelas, vemos a Hanzo y Kirihara discutir sobre la habilidad que tienen los dos hermanos, siendo que Kirihara siente que son más especiales de lo que aparentan, y que Tatsuya seguramente tenga experiencia en combate de primera mano, lo que sorprenda a ambos, pero igualmente piensan dar lo mejor de sí durante la competencia para llevarse la victoria. Mientras tanto, Tatsuya le cuenta a su hermana que el ataque del vehículo fue intencional y hecho por el mismo conductor, pero a esto él no le intimida, ya que sabe que quienes dan las órdenes rara vez se arriesgan. Al entrar al hotel donde se quedarán, encuentran a Erika, quien ha llegado junto con sus demás amigos, gracias a que usó los contactos de su familia, además incluso podrán pasar tiempo con ellos durante la fiesta de bienvenida, esto mediante un cosplay de sirviente que han conseguido, y con el que intenta poner nerviosa a Tatsuya, pero este no reacciona en lo más mínimo, quitándole la emoción a Erika, pero luego va por Mikihiko para presentarlo ante Miyuki. Poco después se une Canon junto a su prometido, quienes ayudan a Miyuki junto a su hermano para hacerle ver que lo mejor es acercarse al resto de compañeros para que comience a formar una buena relación de trabajo en equipo. De esa forma, el prota queda solo en un rincón, para después encontrarse a Mikihiko y Erika, quienes comienzan a pelear y hacerse bromas entre sí sobre su vestimenta, o el trabajo que le toca hacer a cada uno. Al final, Erika consigue que su amigo se vaya a lavar los platos, mientras habla con Tatsuya sobre su difícil situación familiar, y nota que ella es muy buena con él, al compadecerse por estar en la misma situación donde los obligan a estar en este lugar aunque no quieran. Por este motivo, se encuentra agradecida de que Tatsuya sea tan frío, y no dé importancia a cosas como esta, sintiéndose segura de hablar con él. Por otro lado, su hermana sigue observándolo desde la distancia, sabiendo que su hermano, que no siente absolutamente nada, seguramente tampoco sepa cómo es que ella se siente respecto a él, lo que la molesta. A su vez, Masaki la observa y se interesa en ella. En ese momento, anuncian a Kudou, un hombre que representa el pináculo de la magia en el país. Les dará la bienvenida, pero este en su lugar, hace un truco de distracción en el cual solo 5 personas, incluido el prota, se dan cuenta. Es por esto que regaña a los demás alumnos, haciéndoles ver que la magia solo es un medio, y no un fin, pues de haber sido un terrorista, no podrían haberlo detenido al no detectarlo. Por eso los alienta a mejorar sus demás habilidades además de la magia. Un rato después de esto, las chicas se reúnen todas en el baño de las aguas termales, comenzando a hablar y molestársela una a la otra. Además, también destacan cómo Masaki se interesó bastante en Miyuki, pero ella solo tiene ojos para su querido hermano, y desafortunadamente no puede dar más detalles sobre su relación, parte del gran amor que le tiene. Por otro lado, Mikihiko se encuentra aún practicando con sus espíritus, pero mientras lo hace, siente una intención maligna, y al recordar el incidente de la última vez, decide que a lo mejor es ir a buscar un guardia de seguridad, pero la frustración le gana y sale corriendo hacia los criminales, quienes le apuntan con sus armas. Sin embargo, estas son destruidas antes de poder ser accionadas, y luego de que Mikihiko los venza, el prota revela haber sido quien lo ayudó a capturarlos. Después de que ataran y sometieran a los criminales, ambos amigos comienzan a discutir sobre su contribución a la captura de estos hombres, siendo Tatsuya quien regaña a Mikihiko por no haber podido hacer más de lo que realmente podía, al menospreciarse tanto. Con solo ver la formulación de su magia, entendió que Mikihiko no confiaba en sus propios poderes, pero este no ofrece respuestas sobre por qué motivo esto sucede, para luego irse corriendo en busca de un guardia. En ese momento aparece el comandante del prota, quien nota que este había estado ayudando a Mikihiko a su manera, compadeciéndose de su mala suerte en sus habilidades y su confianza. Al día siguiente, comienza la batalla de las nueve escuelas, donde se les da la bienvenida a todos, y de inmediato se lleva a cabo la primera competencia, el Battle Board, donde Watanabe es quien representa al colegio, teniendo una gran cantidad de fans. Al comenzar la competencia, una de las participantes utiliza una táctica autodestructiva, con la cual trata de ralentizar a las demás participantes, pero al hacerlo le da una oportunidad a Watanabe de tomar la ventaja, utilizando magia en su tabla de surf para acelerar aún más, y al mismo tiempo dificultarle todo a sus rivales. Todo esto es notado por el prota, que descubre cómo funciona cada punto de su estrategia y su magia. Al final, ella termina siendo la ganadora con una gran ventaja, y en cuanto la competencia acaba, Tatsuya se retira para ver a su comandante, junto con el resto de miembros de su pelotón, discutiendo los posibles peligros que podría haber en la competencia de las nueve escuelas, incluido el que Tatsuya tenga que participar inevitablemente. Poco después, pasamos a ver una nueva competencia en la cual le toca a Mayumi, pero con la misma facilidad de Watanabe, termina colocándose como la ganadora indiscutida al disparar a todos los blancos. Al final del día, todas las chicas se reúnen para felicitar a Mayumi por conseguir la victoria en el speed shooting, pero también comienzan a discutir su estrategia para ganar los demás juegos, no solo en la categoría femenina, sino también en la masculina, en la cual Hanzo se mantiene en la delantera. Pero le vendría bien que alguien recalibrara a su cat, así que deciden dejar al prota a cargo de esto, por lo que Miyuki va en ese mismo momento a su habitación para pedírselo, encontrándolo recalibrando a otro cat, pero como no es nada serio para él, puede dejarlo de lado para cuidar a su hermana de regreso a su habitación. Después de todo, ella es lo más importante para él. Al día siguiente, mientras Tatsuya trabaja en uno de sus cat, Mayumi se acerca para pedirle ayuda con sus estiramientos, en un intento de llamar la atención, para después bromear con él respecto a lo tranquilo que parece siempre en su presencia, a diferencia de muchas otras personas, sintiendo que es como tener un hermano menor. Antes de que pueda seguir jugando con él, llega Izumi para detenerla, asegurándole al prota que ya no hay nada por lo que deba preocuparse y que deje a Mayumi encargarse sola de la siguiente competencia. Al hacer esto, la presidenta del consejo consigue nuevamente la victoria para su escuela. Después sigue la competencia de pillar break, donde Canon es la siguiente y con su estilo de pelea agresivo comienza a destruir los pilares de su rival hasta finalmente ganar. Poco después, al llegar con el grupo de los analistas, las noticias no son muy alentadoras, dado que al observar los resultados de las competencias masculinas no está nada bien. Por la tarde, en su habitación se reúnen todos los amigos del prota, así que este último aprovecha para darle un pequeño juguete a Leo, ofreciéndole probarlo, pues es perfecto para él. Para poder hacerlo bien, salen fuera del hotel, donde Leo puede comprobar que el **** que tiene en sus manos es mejor que buena, ya que puede separar su hoja en una determinada distancia del mango, permitiéndole usarla como una espada larga. El prota decide poner esta arma a prueba con unos muñecos, y al usarla Leo puede cortarlo sin ningún tipo de problemas, luchando mejor de lo normal. Al día siguiente se lleva a cabo la segunda competencia de board battle, donde nuevamente Watanabe va en cabeza, pero alguien la sigue. En ese momento, una magia extraña hace que su rival pierda el control y caiga sobre ella, y antes de poder sujetarla, el agua se mueve bajo su tabla, haciendo que las dos salgan de la carrera con un choque. Esa misma tarde se despierta en la enfermería, luego de que Tatsuya la hubiera atendido. Aquí se encuentra con Mayumi, la cual explica que alguien podría haber saboteado la competencia. Luego de discutir esta posibilidad con Watanabe, las dos comienzan a preocuparse. Mientras tanto, Tatsuya y sus compañeros están revisando todos los datos de la última board battle, asegurándose de cubrir todo lo que pueden, creyendo que la hipótesis más probable es que un tercero se haya metido al agua para alterar el movimiento de las olas. En ese momento llegan Mikihiko y Mizuki, quienes se especializan en la magia de espíritus y en la visión de estos. Ellos ayudan al Brota para descubrir qué podría ser lo que habría interferido en la competencia como para que la propia Watanabe hubiera perdido, llegando a la conclusión de que alguien utilizó magia de espíritus. Pero aunque esta sea una buena opción, no es la más probable, dado que de haber sido así, tanto Watanabe como su rival habrían usado magia para salvarse, pero no lo hicieron. Es por eso que Tatsuya llega a la conclusión de que sabotearon sus GAT, y lo más probable es que haya sido alguien del personal de la competencia, pero lo más preocupante de todo esto es que la seguridad es muy rigurosa, así que no es tan fácil hackear un GAT, y para empeorarlo todo, ni siquiera Tatsuya sabe qué fue lo que les hicieron a estos. Poco después, se reúne junto a su hermana con el resto de capitanes y analistas para discutir la mala racha que han tenido, y lo mucho que se deben esforzar para poder ganar, decidiendo que Miyuki tendrá que reemplazar a Watanabe en la siguiente competencia, y aunque esta tiene dudas, su hermano se las quita, prometiendo que hará todo lo que esté en su mano para apoyarla como su ingeniero. Luego de esto, comienza a trabajar en los GATs del resto de su equipo, momento en el cual Shizuku le ofrece trabajar para su familia, pero él como siempre se niega comenzando el speed shooting poco después. Todos se encuentran emocionados por ver cómo es un GAT recalibrado desde cero por el mismo Prota, quien saben que es muy talentoso, pero no están seguros de cuánto. Es por eso que quedan sin palabras cuando notan que el arma de Shizuku no solo puede disparar con perfecta precisión a cada uno de los objetivos, sino que también no deja escapar ni un solo disco que vuela dentro de su rango, siendo tan fácil que lo único que debe hacer el usuario es apretar el gatillo para disparar, usando el mismo concepto de las minas aéreas. Esto deja sorprendidos a todos, como siempre, y emociona bastante a Shizuku por haber podido usar algo hecho por el mismo Prota, mientras los demás se preparan para sus propias competencias y los ingenieros dan todo de sí para poder apoyar a los participantes. Tatsuya le da ánimos a Shizuku para poder avanzar y ganar, asegurándole que todos sus amigos le están apoyando. Luego de esto, Shizuku sale confiada para la competencia final, donde nuevamente el cat personalizado por el Prota hace su magia, llevándola a una victoria perfecta ante todos. Esto hace que todas las chicas se pongan a elogiar los esfuerzos de Tatsuya, quien les ha conseguido los primeros puestos en esta ronda de juegos, y aunque todos se interesan por la nueva magia que ha creado, él no desea tomar el crédito por ello. Además, hace saber que no puede usar dicha magia y solo logró hacerla funcionar mediante su razonamiento lógico. Por otro lado, Masaki y George se reúnen con el resto de sus compañeros para hablar sobre sus rivales, quienes han monopolizado los primeros puestos, pero esto no es debido a sus representantes, sino a los ingenieros, especialmente uno que se ha hecho anotar en el speed shooting femenino, el cual es tan bueno que el propio Masaki lo considera un monstruo. Esto perturba a los demás miembros de la escuela, que no pueden creer que su as bajo la manga esté tan preocupado por este ingeniero. Además, Masaki y George les hacen saber que su habilidad es tan avanzada que seguramente no puedan superarla con cats o magia convencional. Por otra parte, Tatsuya se prepara junto a Honoka para la competencia de Battle Board, pero momentos antes le hace unos pequeños ajustes a su cat, ayudándola con una estrategia nueva. Debido a esto, los chicos se tienen que poner gafas de sol para evitar que sus ojos se dañen. Eso se debe a que la estrategia de Tatsuya es usar magia óptica de luz en el agua, que distrae a las demás competidoras, dándole la victoria instantánea a Honoka, y al terminar, ella se pone tan feliz que llora. Esa misma noche, un grupo de No Head Dragon se reúne para discutir qué hacer y cómo sabotear a la escuela del prota. A su vez, Miyuki se reúne con su hermano para pedirle que pasen tiempo juntos. Luego de que ella se enterara que rechazó la idea de registrar a su nueva magia, se quedó muy angustiada al saber que hace esto debido a que está cumpliendo los deseos de su tía, Maya Yotsuba, debido a cierto acuerdo que tienen. Además, aun si el prota consiguiera derrotarla, los Yotsuba no se rendirían en su intento de tener sus conocimientos y habilidades, así que solo enviarían a otro detrás de Maya, provocando que nunca puede escapar. No es una cuestión de violencia o fuerza, este problema es mucho más complejo. Aún así, su hermano le hace saber que siempre estará de su lado, en las buenas y en las malas, sin importar lo que digan o hagan los demás, ella no lo abandonará. Al día siguiente, se lleva a cabo la competencia de Pillar Break, donde Shizuku decide salir usando un kimono, que aunque llamativo, es más discreto que el resto de disfraces de sus amigas. Mientras los demás observan, ella hace un trabajo perfecto destruyendo todos los pilares de su oponente con suma facilidad. Un rato después, Tatsuya comienza a recalibrar el cat de Honoka, quien mira encantada su magia, al igual que la primera vez que la vio en un ejército de la academia. Mientras se queda embobada viendo esto, llegan las demás amigas del prota junto a Miyuki, quien ha llegado para que su hermano recalibre su cat, confiando completamente en él. Cuando llega el turno de Miyuki para el Pillar Break, ella usa una poderosa magia de llamas, llamada Inferno, para así destruir fácilmente los pilares de su oponente, sin darle oportunidad de defenderse. Durante la fiesta de esa misma noche, las chicas se acercan a Tatsuya para agradecerle y felicitarlo por sus habilidades y conocimientos de ingeniero, pues ha sido gracias a él que consiguieron la victoria en las competencias femeninas. El único molesto por esto es Shun, quien ordena a sus compañeros ganar el Monolith Code para demostrarle al prota que los Blooms son mejores que los Whits. Un tiempo después de esta fiesta, Masaki y George se reúnen con los dos hermanos, momento en el cual comienzan a darse cuenta de que Tatsuya participará en las competencias de Monolith Code, y lo que es más, él fue el responsable de los cat únicos que le consiguieron la victoria a su escuela, lo que ahora lo ha puesto en la mira del príncipe carmesí, quien espera ansiosamente su enfrentamiento. Por otra parte, vemos a Honoka teniendo su último Borg Battle, en el cual esta vez no utiliza luz para cegar a los demás, sino que aprovecha las ilusiones de las esquinas para adelantarlas y conseguir ventaja. Luego de esta competencia, Mayumi felicita a las chicas por ayudarlas a ganar los primeros puestos, pero Shizuku aún quiere luchar contra Miyuki en el Pillar Break, y así lo hacen con Shizuku dando su mejor esfuerzo para oponérsele. Aunque ella utiliza dos cats a la vez para hacerle frente, al final termina perdiendo contra la magia de hielo y la inteligencia de Miyuki, quien se alza la victoria. Después del enfrentamiento, ella se reúne con Honoka, a la cual expresa su frustración por no haber podido hacer nada para evitar perder, pero su amiga consigue animarla. Por otro lado, Tatsuya se queda pensando en sus rivales, Masaki y George. Uno es un hombre que luchó en una guerra, contando con experiencia de combate real, y el otro es un genio que ha formulado muchas teorías y avances en la magia. El hecho de que los dos sean un equipo es sumamente intrigante, a la par que peligroso, pero confía en que Shun podrá hacerles frente. Desafortunadamente, se entera que usaron un arieta en el juego, una magia igual o superior a la clase A, lo cual infringe por completo las reglas, dando a entender que alguien quiere sabotearlos otra vez. En eso, Mayumi se lleva al prota a un sitio más privado para poder hablar más sobre lo que cede, preguntándole quién podría ser el responsable o cuáles serían sus motivos. Por desgracia para ella, Tatsuya no cree que sea alguien de las otras escuelas, hablándole de los tres hombres armados que entraron al hotel hace unos días. Esto impresiona a la presidenta del consejo, pero le permite descubrir que todo es parte de una organización criminal de Hong Kong, quienes han estado moviendo los hilos para que su escuela no gane las competencias, y ahora que se deberán retirar del monolith coat masculino, no tienen de qué preocuparse. Esa misma noche se lleva a cabo el Mirage Bad, un juego donde las chicas resaltan tanto que algunos creen que usan inventos de Taurus Silver, lo que hace a Azusa creer que este último es en realidad el prota, comenzando a notarlo por todos los inventos que les han mostrado. Poco después, todos lo envían a llamar para agradecerle por sus contribuciones a los cats, ya que fue lo que los ayudó a ganar. Aún así, no es el único motivo por el que lo han llamado, debido a las recientes circunstancias de heridos en el último monolith coat, no tienen suficientes hombres para ganar, y dado que se enfrentan contra los dos mejores de la escuela rival, necesitan de Tatsuya para poder ganar. Este intenta excusarse al marcar caso a un ingeniero, y que aunque gane, esto podría afectar la moral de todo el equipo, pero Jumonji le hace entender que no puede usar su puesto como Witch para deshacerse de esta propuesta. Ante esto, Tatsuya al final acepta, no sin antes poner una condición, y es que elija a dos de los participantes. Estos son Mikihiko y Leon, por dos razones. La primera es que a diferencia de los temas concursantes, a ellos los conocen muy bien porque están en su misma clase, pero lo más importante es que él considera que sus habilidades son perfectas para este juego. Poco después, Tatsuya se reúne con sus amigos para hablarles de esto, y cómo es que usarán sus habilidades para proteger su monolith. Si bien el combate cercano no está permitido, los ataques a distancia sí pueden llevarse a cabo, y ahí es donde entra Leo con su espada nueva. No obstante, Mikihiko no se encuentra muy emocionado, dado que su magia antigua no es tan buena como la moderna, según las palabras de Tatsuya, pero este se corrige al hacerle ver que la moderna solo gana en velocidad. La magia antigua es mucho más difícil de detectar, sin hablar de lo potente que es. Estas palabras consiguen animar a Mikiko, que al final decide confiar en su amigo. Al día siguiente, los tres salen a la competencia donde Tatsuya y Leo pelean incansablemente contra sus enemigos. Mientras lo hacen, el prota usa un hechizo poderoso, pero que casi nadie puede ejecutar, dando a entender a algunos que fue él quien lo salvó del auto. Por otro lado, Mikihiko hace uso de sus habilidades para confundir a su rival. El resto queda en manos del prota, quien avanza sin detenerse por el bosque, atacando a quienes encuentra a su paso, usando sus grandes habilidades en la magia para acercarse al monolith y al final conseguir la victoria. Todo esto estaba siendo observado por Masagi y George, los cuales descubren que su enemigo sabe pelear, así que no pueden dejarse engañar por sus estrategias, pero están seguros de que podrán vencerlo. La competencia continúa y haciendo uso de los poderes de Mikihiko, localizan en monolith para que Tatsuya pueda codificarlo y ganar los encuentros. Pero no solo las escuelas los observan, los antiguos compañeros del prota también. Luego de un tiempo, la final está a la vuelta de la esquina y Miyuki intenta que su hermano descanse hasta entonces. Mientras hablan, se terminan encontrando con Erika y su hermano Tsugu, quien ha venido desde muy lejos para poder ver a la mujer que ama, Watanabe. Por otra parte, Erika se enoja mucho con él, considerando que desde que empezó a interesarse en ella, ha ido cambiando para mal, tratando muy mal a Watanabe. Pero entonces los hermanos llegan a consolar a la enojada Erika, dándose cuenta de que padece de lo mismo que Miyuki con su hermano. Tiempo después, nos trasladamos a la competencia de Masaki, donde este demuestra de lo que está hecho al derrotar fácilmente a la escuela rival. Pero todo esto no es más que una trampa por parte de George, quien quiere hacer creer a Tatsuya que su amigo no tiene la guardia alta y así tomarlo a él con la guardia baja. Pero el prota no va a caer en algo tan simple. Los juegos siguen y Mikihiko les consigue la victoria con sus hechizos antiguos, despertando el interés de su amiga Erika, la cual lo encuentra poco después en una terraza que permite ver el monte Fuji. Aquí ella comienza a hablar con él, recordándole que hace tiempo antes de su incidente le decían el prodigio de los Yoshida y que lo hacían con justa razón, por lo que si deja de cuestionarse cada movimiento que hace y solo confía en sí mismo, podría llevarlos a la victoria. A su vez, el prota se reúne con la profesora Ono para pedirle información sobre No Head Dragon, con intenciones de conocer si ellos fueron los responsables de todos los sabotajes hasta ahora. Al mismo tiempo, Masaaki y George observan los resultados de las últimas batallas, determinando que serán ellos los que le ganen al prota. Justo antes de la próxima competencia de Monolith Code, el prota les presenta a sus compañeros unas capas especiales que ha modificado para que puedan usarlas a modo de protección y maximizar sus posibilidades de victoria. Además, asegura que puede encargarse de cualquier estrategia que tenga el dúo dinámico de George y Masaaki. Pero, aunque sea así, no deja de estar preocupado porque puedan derrotarlo, pero en cuanto su hermana llega para mostrarle lo mucho que confía en su fuerza, él entiende que no puede permitirse perder en el próximo juego. Llegada la hora de la competición, George se inquieta al ver que sus enemigos tienen vestimentas nuevas, pero Masaaki lo calma e inicia rápidamente el ataque a Tatsuya, quien se defiende con su catpistola. Ambos lentamente se acercan el uno al otro, pero es Tatsuya el que eventualmente se queda sin movimientos, viéndose obligado a usar otras jugadas para vencer a su enemigo, sin importar el costo. Pero esto lo pone cada vez más contra las cuerdas e incluso sus ex compañeros del ejército saben que es así. No obstante, George se siente inseguro sobre su posible victoria, así que sale en busca del monolith también, siendo detenido por Miki Hiko y Leo en el proceso, pero gracias a la ayuda de Masaaki consigue detenerlos fácilmente. Sin embargo, esta pequeña distracción permite a Tatsuya acercarse, asustando a Masaaki, que sin querer no calibra el ataque, volviéndolo algo letal. El prota da su mejor esfuerzo para defenderse, pero al final se ve atrapado en una de las explosiones, haciendo que todos teman lo peor. Mientras todos observan cómo es que Tatsuya ha pasado a mejor vida, Masaaki se perturba por ser el responsable, pero no todo está perdido. En el momento justo antes de desvanecerse, Tatsuya analiza cada uno de los factores presentes para después restaurar su propio cuerpo y levantarse de nuevo al ataque, amplificando el sonido de un chasquido para así neutralizar a Masaaki. Esto deja impactados a todos que nos explican cómo es que el prota ha logrado reponerse luego de un ataque tan peligroso, especialmente Mayumi, que no sabe qué acaba de pasar, pero debe conservar la calma por el bien de la competencia. Mientras, los ex compañeros de Tatsuya se maravillan con las habilidades de este, pero se molestan un poco porque hay asir un conejillo de indias en el pasado. Volviendo a la competencia, George se preocupa por lo sucedido, viéndose obligado a luchar contra Michihiko. Este último no piensa darse por vencido ahora, no si su amigo ha logrado vencer al príncipe carmesí, por lo tanto utiliza su cat para mejorar sus habilidades con la magia, logrando detener a su rival el suficiente tiempo para poder alcanzarlo con un poderoso rayo, pero esto lo deja descubierto a un ataque del enemigo que queda, siendo salvado por Leon y al final los tres ganan el encuentro. Al hacerlo, todos les aplauden por su esfuerzo y mientras conversan como buenos amigos sobre experiencias pasadas o cosas que hicieron durante la batalla, Tatsuya le sonríe a su hermana que solo puede aliviarse al ver que su mado hermano está bien. Pasamos a las oficinas de No Hate Raiden, donde los líderes de la organización están viendo qué es lo que deben hacer para no perder el dinero que han apostado, así que para garantizar su victoria deciden que no se contendrán en la próxima competición de Mira y Shibat, e incluso no se molestaran en usar algo de violencia extrema que daña a los estudiantes. Esto molesta a Tatsuya que sabe lo que se viene, pero igualmente mantiene a su hermana tranquila si no le saber que la protegerá. Llega la hora del espectáculo y vemos cómo es que Mizuki tiene sus lentes fuera para poder analizar todo con su visión y detección mágica, pero para que no tenga secuelas por esto, Mikihiko apuesta a talismanes que protegen los ojos de su amiga, a lo que Erika comienza a molestarlos como si fueran una pareja. En ese momento algo sucede en uno de los cat de su representante, haciendo que falle y caiga al suelo deteniendo todo. Mizuki informa de esto a Tatsuya y en respuesta le pide a su hermana su cat para llevarlo a revisión antes de competir. Al hacerlo observa cuidadosamente cómo es que el encargado analiza y revise el cat de su hermana, pero en el momento en que el escáner lo pasa por encima, alcanza a ver cómo es que un virus es introducido, lo que lo enfurece como nunca antes, provocando que amenace al empleado para que le cuente dónde es que aprendió a usar esto y por qué lo intente con su hermana. En ese momento llega Kudou pidiendo explicaciones, pero al ver el cat modificado se da cuenta de que se trata de un virus conocido como el gusano de seda, así que da al prota un nuevo dispositivo para su hermana prometiendo que se encargará de todo este asunto, si en cambio él le permite hablar a solas en algún momento. De esta manera Tatsuya regresa con su equipo calmando a su hermana al prometerle que ya no tiene de qué preocuparse, de esa forma inicia la competencia poco después, con su hermana ayudando a la escuela a situarse en la delantera del Mirage Bat, pero ella no quiere tener tantos problemas, quiere una victoria segura, así que le pide permiso a su hermano para usar el dispositivo de vuelo que ha inventado. Al hacerlo todos se quedan maravillados con sus maniobras de vuelo y con el hecho de que esté usando tecnología que fue creada por el propio Taurus Silver. Mientras, los hombres de No Hate Dragon están pensando en qué deben hacer, dándose cuenta de que su única opción es cancelar la competencia de forma definitiva, mediante un esbirro que tienen para generar caos, el cual es llamado número 17, un humano modificado diseñado para que cause caos o sea enviado para eliminar a alguien en el peor de los casos. Este, al ser liberado, tiene la mala suerte de encontrarse con los compañeros de Tatsuya, quienes fácilmente lo someten usando sus poderes. Volviendo con los dos hermanos, Miyuki aprovecha los momentos antes de la final para que su querido hermano la mime mientras duerme, y él lo hace, mientras piensa en qué hacer con los saboteadores de la competición. Molesto porque su hermana haya estado a punto de ser una víctima. Llega la hora de la final y cuando todas las chicas se le van en el aire, notan que tienen la tecnología de vuelo del brota, pero este no se muestra perturbado, ya que saben que no podrán dominarla en un solo día. Pero este también era parte de sus planes, ya que quería probar el protocolo de seguridad de los aparatos, y mientras su hermana termina ganando la competición, él piensa en cómo se atrevieron a intentar dañarla a ella y a los demás, enfureciéndose mucho. Finalmente, esa misma noche se celebra que la Academia de Magia ha conseguido ganar las competencias, siendo que las últimas van a celebrarse el día siguiente, pero mientras todos disfrutan la fiesta, Tatsuya se reúne con la profesora Ono para conseguir más información sobre No Head Dragon, para después reunirse con Fujibayashi y dirigirse hasta su sede principal. Mientras hace esto, Kudou se reúne con Kazama para hablar sobre lo importante que es Tatsuya para el país, y cómo es que los Yotsuba lo han puesto solo como un guardaespaldas, pese a su gran potencial. Kazama sabe muy bien por qué Kudou quiere que el brota sea libre, y es que aunque Masaki sea increíble en la defensa, Tatsuya es mucho más poderoso, siendo su fuerza comparable a la de un nuclear. Mientras ellos hablan, él ya ha llegado al edificio de No Head Dragon, donde los hombres discuten qué hacer con él para vengarse. Desafortunadamente, ellos no han podido encontrar nada de su pasado, ya que es alguien sumamente misterioso, prácticamente no saben quién fue antes del colegio de magos. Pero entonces, antes de poder continuar hablando, el brota inicia su ataque contra ellos, desde la cima de un edificio, eliminando lentamente a cada uno de los presentes, pero también dejándolos completamente incomunicados. Él les avisa que desde ahora se han vuelto sus objetivos, y no les permitirá irse, porque aunque ellos intentan enfrentarlo o huir, él ya está encargado de que no puedan hacerlo. Así que amenaza a uno de los hombres, llamado Douglas, para que le hable acerca de su jefe, y así terminará esto. Este se lo termina diciendo, pero ni así logra que Tatsuya lo deje ir. Esto no es porque le importe lo que hayan hecho ahora o en el pasado, sino porque lo hicieron enojar, y eso es más que motivo suficiente para hacerlos desaparecer. Dicho esto, se dispone a acabar con la vida del último miembro de No Head Dragon. Mientras Tatsuya comienza a prepararse, Fujibayashi recuerda cómo es que fue parte de un experimento para convertirse en una y lo único que le impide enloquecer es el amor de su hermana. Volviendo al último miembro de No Head Dragon, este finalmente se da cuenta de que el hombre que tiene enfrente a él no es otro que Demon Light, un conocido soldado que hizo historia hace años pero no vivirá para contarlo. Después de esto, la competencia sigue con Jumonji liderando los equipos, y a su vez los amigos de Tatsuya le hablan sobre los boosters, objetos que usan cerebros de magos para poder manipular la magia, y ellos quieren prohibirlos por completo. Pasamos a ver a Jumonji, quien se reúne con Mayumi para discutir lo que ha sucedido con los 10 clanes, que no la han dejado de molestar por diversas razones, pero principalmente porque quieren hacer que ellos destaquen en los juegos, a lo que Jumonji promete a su amiga que él se encargará de callarlos, al enseñarle su poder, lanzándose con todo en el siguiente Monolith Code. Luego de muchas batallas, la Academia del Prota ha logrado ganar todas las competencias y al serse victoriosa por encima de las otras. Poco después, esa misma noche se celebra la fiesta de despedida, donde todos los estudiantes se ponen a bailar unos con otros, y donde Masaki finalmente se da cuenta de que Tatsuya y Miyuki son hermanos. Mientras ella se marcha a bailar con él, su hermano se queda para invitar a todas las demás chicas de su academia, quedando exhausto, para después ser interrogado por Jumonji sobre si es miembro de los 10 clanes. Al recibir una respuesta negativa, le aconseja que busque una pareja con la cual casarse debido a sus grandes habilidades mágicas. Después de esto, llega Miyuki invitándolo a bailar la última canción de la noche, pero esta vez lo harán solos, sin nadie que los moleste. Pasamos a ver a dos inspectores persiguiendo un barco donde se supone hay inmigrantes ilegales, pero desafortunadamente, pese a sus mejores esfuerzos, para alcanzar el barco no terminan encontrando a nadie, y es porque otra persona se ha encargado de esconderlos y dejarlos entrar al país. Volviendo con el Prota, este y su hermana han vuelto a su vida cotidiana. Él aprovecha este tiempo para ponerse a investigar acerca de la Piedra Filosofal y la Tabla Esmeralda, pensando en un método de catalizador con el que poder guardar las fórmulas mágicas y así reducir las armas que se forman a simples partes de un sistema. Todo con la función de no restringir a los magos, pero tampoco de darles todo el poder. Poco después, es mandado a llamar por el consejo, siendo informado de que cada tanto tiempo hay una competencia de artículos académicos, y como él es de los más listos, quieren pedirle que colabore con Ichihara. Pese a esto, el Prota sigue sin entender por qué lo eligieron a él si solo es un estudiante Wii, a lo que le explican que fue la misma Ichihara, la encargada de escritura de la escuela, quien lo ha recomendado, y despreció a los demás participantes, no porque no fuesen buenos, sino porque cree que el Prota estará a la altura de sus expectativas y más. Además, da la casualidad de que el tema sobre el que van a escribir se relaciona con algo que él está doyendo mucho, el uso de fisión termonuclear para magia de vuelo. Después de que Tatsuya se pusiera de acuerdo en participar, Ichihara comienza a explicarle las reglas y cosas que sucederán respecto a la competencia de artículos, para luego dejarlo ir y contárselo a sus amigos, los cuales quedan maravillados de que Tatsuya asistirá a la exposición. Por la noche, él y su hermana reciben la visita de una misteriosa mujer, Sayuri. Esta parece ser bastante odiada por Miyuki, y es algo casi normal, dado que es la nueva esposa de su marido, o algo así. Pero no, ella no ha venido por una visita normal, así que mientras la chica está afuera, Tatsuya se toma el tiempo de hablar sobre los verdaderos asuntos que tiene que tratar. Ella le muestra algo llamado Magatama enjollada, la cual es un artefacto mágico muy poderoso, capaz de recordar secuencias mágicas, pero desafortunadamente para ella, terminó aceptando un maltrato que la obliga a reproducir estas joyas, y necesita de los poderes de Tatsuya para ello. Este comienza a burlarse de la situación, y cómo es que ni él podría lograr utilizar algo así, y aunque pudiera, no sería tan fácil producirlo, terminando por enfurecer a su invitada, que se marcha regañadientes. Su hermana llega para darle de cenar, pero antes, el proto tiene que ir a salvar a Sayuri de los matones que han llegado para deshacerse de ella. Aunque Tatsuya consigue derrotar a los que se encuentran cerca, un freco tirador alcanza a Dispicle, provocando que deba reconstruirse para seguir peleando. Es ahí donde lo encuentra, y le devuelve el golpe, para luego encargarse de informar de todos a Kazama, quien ya se ha puesto en marcha para cubrir sus huellas. Poco después, le informa a su hermana sobre lo sucedido, pero también sobre la magatama enjollada, y cómo esta puede guardar las fórmulas mágicas. De poder reproducirla, ya no se necesitarían de magos para poder desplegar hechizos poderosos, y aunque sea algo complicado de lograr, Miyuki sabe que su hermano puede hacerlo todo. Al mismo tiempo, los inmigrantes ilegales que llegaron hace poco están buscando la joya también, preparándose para robarla y hacer a su país más fuerte. Unos días después, pasamos a ver al prota reunirse con Mayumi, la cual se emociona al saber que participará en la exposición de artículos académicos con Ichihara, ansiosa por verlo. Pero como es tan frío respecto a sus bromas, le comienza a enojar, hasta que Tatsuya le revela que la sala en la cual se encuentran tiene cámaras, para después devolverle la broma con una intensidad mucho mayor. Después, en su cara, descubre que su computadora ha sido hackeada, pero afortunadamente consigue detener el ataque antes de que pase algo peor. Es por esto que va donde la señorita Ono, para pedirle ayuda con esto. Pero no tiene mucho que digamos, más que informe sobre recientes disturbios. Luego, en la sala del consejo, descubre que cada año despliegan alumnos que funcionan como guardaespaldas para proteger a los encargados de los artículos. Pero nadie ha hecho nada tan insensato como hackear una computadora. Un rato después de la escuela, Tatsuya siente cómo es que alguien los está espiando. Así que las chicas intentan detenerlo, pero el espía es más hábil, utilizando magias de diferentes tipos para huir, incluso de él, consiguiéndolo fácilmente. Todo esto estaba siendo observado por Chen, uno de los inmigrantes ilegales que habíamos visto anteriormente. Este, al enterarse de que Tatsuya está interviniendo, envía a Lu para que se encargue de ayudar a la chica que les hace de espía, dándole vía libre para hacer lo que le parezca. Ya en su escuela, el prata habla de esto con sus amigos, confirmando gracias a Mikihiko que la magia usada por la espía es de este país, pero se ve diferente a la normal. Por otro lado, los inspectores de la otra vez siguen buscando a los inmigrantes ilegales, pero uno de ellos parece tener una pésima idea, haciendo enojar a su compañero al creer que quiere investigar de manera ilegal, pero no es este el plan. Por eso lo lleva hasta la supuesta guardia de un ladrón, o mejor dicho, un informante sobre cosas ilegales, que en realidad parece solo un bar normal. Volviendo con el prota y sus amigos, estos están saliendo de la escuela rumbo a un restaurante, hablando sobre cómo se preparan para la exposición de artículos académicos, pero mientras lo hacen, notan que alguien lo sigue, así que cada uno se prepara para atacar y capturar al acosador. Al mismo tiempo, los inspectores conocen a Fujibayashi, quien se ofrece a darles una buena cantidad de información. De regreso con los chicos, Erika y Leo han encontrado al hombre que lo seguía, y lo han atrapado en una barrera, pero al comenzar a luchar contra él, éste demuestra ser más hábil, pero no más fuerte que ellos, que al final logran detenerlo. Al terminar de pelear y aceptar su rendición, éste se presenta como Jiro Marshall, un enviado de uno del bando ilegal del oeste, encargado de revisar que el bando oeste no roba información mágica de los estudiantes. Pero al decir esto, aprovecha para amenazar a los chicos con una arma, explicando que ellos también son parte de una amenaza, al desarrollar magos tan fuertes y avances mágicos increíbles. Luego de que la barrera es desactivada, Marshall prefiere retirarse antes que causar más impresión, desapareciendo con una bomba de humo. Fujibayashi se entera de esto, así que comienza a revisar las cámaras para intentar ayudar, pero mientras lo hace, Marshall se encuentra con Lou, el enviado por sus enemigos para ejecutarlo, usando su fuerza bruta y algo de fuego para no dejar evidencias. Nos trasladamos a un nuevo día en la Academia de Magia, donde el prota y su grupo para la exposición están haciendo una demostración de su tema, pero mientras lo hacen, Mibu nota cómo es que una chica toma notas con mucha atención, dándose cuenta de que es un espía, así que corre junto con los demás para atraparla. Esta no es otra que una alumna de curso 2 llamada Hirakawa, quien no está ayudando a sus rivales porque espere algo a cambio, como cree Mibu, lo hace simplemente porque quiere, y luego de decir esto, lanza su ataque para huir, pero no es suficiente para los guardaespaldas que terminan atrapándola, aunque se pasan un poco haciendo que se desmaye. Después de llevarla a la enfermería, Sekimoto se queja de que los chicos hayan sido demasiado duros con ella, pero Ichihara y los demás lo calman. En eso, Erika y Leo se retiran para evitar problemas, y una vez solos, ella le pregunta a su amigo si tiene tiempo libre, con la idea de invitarlo a discutir algo importante. Pasamos a ver a Kanon y Kei, quienes han llegado a ver a la chica espía, la cual ya se ha recuperado un poco. Para contarles que su razón de intentar ayudar a los espías es que quiere sabotear a Tatsuya, debido a que aunque sea el mejor ingeniero de magia, no pudo salvar a su hermana de ser lastimada, y ahora le tiene un intenso odio, el cual no se detiene. Al final, no consiguen sacarle nada más debido a su delicado estado mental, así que deciden dejarla en paz por ahora. Regresando con Erika y Leo, esta le comenta a su amigo que no tiene un componente fundamental de un guerrero, y es una técnica definitiva que m*** a su oponente. Es por eso que ella le ofrece aprender una técnica especial, enfocada para ello, la técnica de espada de hormiga león, con la cual podrá volverse más fuerte, y obviamente Leo no puede dejar pasar esta oportunidad. Pasamos a ver al señor Chen, quien se ha reunido con Sou, el hombre que lo ayudó a llegar al país sin problemas. Se han reunido para hablar sobre Hirakawa, y sí es confiable, pero Sou les asegura a sus invitados que no habrá problema con ella. Volvemos a la academia de magia, donde el proto y los demás notan que Leo y Erika no están, pero mientras todos piensan algo que no es, el proto se da cuenta de que solo están entrenando. Leo, al practicar con su nueva técnica, no consigue entenderla, así que Erika intenta inspirarlo, recordándole la batalla de las nueve escuelas, cuando endureció su capa. Pero eso es muy diferente, debido a que a esa vez Tatsuya intervino. Ante esto, ella piensa que lo mejor sería consultarle, pero hacer eso contradice el objetivo de Leo de hacerse más fuerte, así que decide seguir practicando por su cuenta, llamando la atención de Erika. Volvemos a la academia una vez más, viendo como Jumonji entrena los guardaespaldas, y donde Mikihiko intenta enfrentarlo usando sus espíritus, captando la atención del presidente. Terminada la práctica, se reúne con Mizuki para comer, y se lleva tan bien que todos los ven como una pareja. Pero ante esto, la chica termina avergonzada, huyendo de la escena, haciendo que Mikihiko deba perseguirla sin notar que alguien extraño ha llegado a la escena. Por la mañana del día siguiente, el proto se reúne con su maestro para mostrarle a la magatama enjollada, sorprendiendo incluso Kokonoe. Pero este afortunadamente le da un consejo sobre qué hacer cuando encuentre un enemigo que le dé problemas a él y a su hermana. Poco después, ellos se dirigen en moto hasta los laboratorios, donde el proto trabaja, pero son seguidos por un cuervo que los vigila. A su vez, el laboratorio sufre por un ataque hacker, pero al llegar Tatsuya, todo consigue calmarse, gracias a que elimina al cuervo. Esto alerta a la facción del este, quien ahora sabe el paradero de la magatama enjollada. Pero Chen también ordena a Lu que acabe con Hirakawa antes de que Sou la visite. Mientras tanto, Tatsuya va a la sala de robótica para trabajar, descubriendo que está llena de gas omnífero. Así que pide a Pixi, el robot del lugar, que grabe todo mientras él finge. Al poco tiempo, llega a Sekimoto para hackear la información del lugar. Por desgracia para él, Tatsuya ya había llamado a los guardaespaldas para que lo capturaran, decepcionados de que su amigo los haya traicionado. Por otro lado, en el hospital donde se encuentra Hirakawa, Tsugu y Watanabe pasan un poco de tiempo juntos, mientras que Sou descubre que Lu está en busca de su chica, así que enciende las alarmas para alertar a todos, provocando que Tsugu y Watanabe lo enfrenten. Y al hacerlo, éste queda contra las cuerdas, viéndose obligado a huir rápidamente. Volviendo a Tatsuya, ésta le cuenta lo sucedido en la escuela Fujibayashi, que poco después se reúne con Shiba, uno de los inspectores, para ponerse al tanto de las actividades de los inmigrantes ilegales. Estos, por su parte, se han enterado de lo sucedido en el hospital y en el colegio, por lo que Chen ordena a Lu que en lugar de centrarse en Hirakawa, se encargue de eliminar a Sekimoto antes de que hable de sus planes. Antes de seguir, vemos cómo Hirakawa se reúne con Sou, quien ha ido a verla para usar su magia y hacerlo olvidarse de él. Luego, observamos a Sekimoto encerrado en una habitación de hospital, donde poco después comienza a ser interrogado con la magia de Watanabe, pero no tiene tiempo de saber mucho, ya que Lu llega a las instalaciones para ejecutarlo y mientras Tatsuya protege a Mayumi, Watanabe se encarga de lidiar con el extranjero. Ambas chicas unen sus ataques para intentar frenarlo, pero solo Tatsuya consigue herirlo lo suficiente como para que ellas tengan una oportunidad, y después de forcejear un poco con este monstruo, al final cae rendido por un ataque de Watanabe. Al terminarse el día, el proto informa de esto a Fujibayashi, quien se alegra de que ya tengan a uno de los extranjeros en sus manos para interrogarlo, pero ha quedado tan cansado que se queda dormido en el sillón. Esto permite a su hermana escabullirse lo suficiente para intentar besarlo, pero se despierta en el momento justo cortando la magia. Ante esto, Tatsuya va a su habitación para consolarla y prometerle que todo estará bien, poniéndola feliz. Al mismo tiempo, Chen se reúne con el señor Sou para informarle sobre la situación de Lu y su captura, pidiéndole ayuda. El señor Sou acepta a condición de que durante su ataque no afecten al barrio chino, llegando así a un acuerdo con los inmigrantes. En la mañana del día siguiente, Leo y Erika se unen a la charla con el prota, que dentro de poco hará su exposición con los artículos académicos, pero también desean mostrarle los frutos de su entrenamiento, aunque Tatsuya les dificulta la tarea debido a que no reacciona con casi nada, ni tampoco capta las indirectas. Por otra parte, Ichihara llega con Hiragawa para hacerle saber que ella podría superar a Tatsuya, dado que es muy buena en ingeniería y hasta mejor que él en el hardware, donde ella brilla. Si dejara de ser tan negativa, quizá podría superarlo. Aunque las palabras de Ichihara fueron nobles, ella no deja de sentirse como una estafadora, ya que su objetivo real no era ayudar a la chica, aunque lo quería, sino que deseaba poder aprovechar el talento que ella tiene para su escuela, sintiéndose muy mal por haber hecho esto. Por la noche, Fujibayashi se reúne con Chiba, al cual le comenta sobre la exposición y aunque no esperan que pase nada, necesitan llevar tropas y municiones en caso de lo peor. El día de la exposición de artículos llega y vemos a Masaki junto con su escuela dirigirse al lugar donde darán sus discursos, encontrándose con sus antiguos amigos de la batalla de las nueve escuelas. Pero ahora Masaki ya no actúa tan confiado como entonces, ya que ahora sabe que Miyuki y Tatsuya son hermanos, pero igualmente se toma su trabajo de guardia muy en serio, haciendo sentir a ambos seguros. Justo antes de superarse, Masaki le comenta a Tatsuya que ha estado esperando su siguiente batalla para saber quién es mejor. Al llegar al salón de las exposiciones, Tatsuya se encuentra con que Erika y Leo ya no están juntos, a diferencia de Mikihiko y Mizuki, quienes como siempre parecen una linda pareja de novios. A su vez, Ono se reúne con Fujibayashi, la cual ya sabe de su verdadera identidad y su trabajo en seguridad pública. Pero aunque intenta ser amable, Ono la considera alguien bastante intrigante y que debe vigilar. En ese momento, Fujibayashi recibe la horrible noticia de que Lu ha escapado. A su vez, los alumnos que hacen de guardia sienten que algo malo se avecina, así que Jumonji da la orden de que todos permanezcan alerta y se coloquen un chaleco antibalas. Aunque todos permanecen con la guardia en alto, no pueden evitar sentir cierta inquietud durante el inicio de las presentaciones. Igualmente, llega el turno de la Academia de Magia del Prota, quienes comienzan a ilustrar al público sobre cómo pueden usar la energía termonuclear para crear magia antigravedad a todo, mientras los hombres del bando este comienzan a preparar sus vehículos y soldados para la batalla. Volviendo con Ichihara, que hace la presentación, ella explica cómo funciona su máquina, la cual genera una cantidad impresionante de energía y que usando un método complejo, podría no requerir de magia para utilizarse. Esto es elogiado por George, el más inteligente de su escuela, que promete que esta vez vencerán al Prota. Pero antes de iniciar su presentación, un fuerte estruendo sacude el lugar. En el ataque, ponen alerta a todas las autoridades, especialmente a Fujibayashi y Ichiba, quien ordena a uno de sus contactos conseguir las mejores armas suyas y de Erika. Mientras tanto, en el salón donde el Prota y sus amigos se encuentran, él intenta pensar en quiénes podrían ser los culpables de todo esto, sin encontrar respuesta. Especialmente porque en ese momento llegan las para detenerlos a todos. Pero Tatsuya, luego de sondear el lugar, se enfrenta a uno de ellos, dando oportunidad a los demás de ofrezarlos. Mientras él y sus amigos se preparan para salir a pelear, George intenta descubrir qué clase de magia ha usado el Prota, dado que no es un tipo fácil de conseguir, pero él decide ocultarlo para no verse descubierto. En la superficie, todo anda mal y Asusta es la más asustada por ello. Es entonces que Mayumi aparece para calmarla y ayudarla a recuperarse, haciéndola usar su magia, con la cual llama la atención de todos, guiándolos hasta Mayumi. Ella comienza a explicar cómo funciona la situación sobre el ataque de Asusta y cuáles deben ser sus movimientos desde ahora. Hay unos túneles subterráneos que llevan hasta un bote de evacuación, y como lo más peligroso ahora es quedarse en el salón, todos comienzan a movilizarse, siendo guiados por Asusta. Al mismo tiempo, el Prota y sus amigos luchan juntos contra los enemigos de la entrada, haciendo uso de los poderes de rastreo del Prota, junto a las habilidades de congelación de Miyuki, consiguiendo una victoria fácil y rápida, pero demasiado gráfica para sus amigos, debido a que ellos nunca habían estado en un combate real. Además, ahora no saben cómo proseguir, a lo que Shizuku sugiere que pueden utilizar el salón VIP para reunirse y buscar información. En cuanto llegan a este lugar, descubren que Mayumi y Yumanji ya habían llegado con sus respectivos grupos para borrar la información que los a***** podrían robar. Pero esto también les hace darse cuenta que los alumnos que han ido por los túneles subterráneos podrían estar en peligro, debido a que aunque este sea un buen método de escape, también lo es para acorralarlos en el lugar y hacer de este sitio una trampa perfecta. Es por eso que luego de que cada uno se divide para ir a salvarlos, comienzan a discutir qué es lo que quieren los a*****. ¿O qué pueden hacer para detenerlos? Llegando a la conclusión de que su única opción es proteger a los alumnos hasta que puedan ser evacuados en el barco. Mientras hablan, un hombre avanza hacia ellos con un camión a*****, pero el prota lo elimina antes de que haga impacto. En ese momento también llega a Fujibayashi. Por suerte, Yumanji sale al exterior para pelear, deteniendo a los misiles supersónicos que atacan la escuela. Pero también se encuentra con un agente de la defensa nacional que lo lleva hasta la sala VIP, donde los militares ponen a todos al tanto de los movimientos de los a*****. Y sobre que Tatsuya ha ido a la escuela para posicionarse de manera táctica en caso de que algo como esto sucediera. Peor ahora, lo necesitan para defender a todos, sacándolo de su puesto para ello. Antes de que se vaya, su hermana decide despedirse de él con un beso en la frente, lo que libera todos sus poderes, permitiéndole pelear a gusto. Masaki mientras se encuentra diezmando a los p***** que encuentra. Aunque la forma en que lo hace es demasiado intensa para sus compañeros, que a diferencia de él, no tienen experiencia luchando una c*****. Esto mismo es lo que hacen el resto de alumnos de la Academia Mágica, avanzando lentamente por los túneles subterráneos hasta llegar a la zona de escape. Pero en ese momento tiene lugar un derrumbe, ocasionando que se queden atrapados en ese lugar. En la superficie, Jumonji busca una manera de contactarse con la asociación mágica para pedir refuerzos, mientras que Miyuki y Mayumi enfrentan unos extraños robots que las atacan, pero que no les suponen un reto grave. Y al descubrir que los alumnos han quedado atrapados por los escombros, comienzan a pensar una forma de respetarlos. En ese momento llega Chiba, ofreciéndose a que él y los policías se encarguen de proteger a la gente, mientras los militares se enfrentan a las fuerzas enemigas. Mientras tanto, el prota llega a la zona de armamento de los militares, donde estos le dan un traje similar al que tenía hace mucho tiempo, pero este es mucho más eficiente en cuanto a equipamiento, ya que además de tener mejoras, también le permite volar como con su propia tecnología. Gracias a esto, sube al cielo para destruir uno de los aviones enemigos, molestando a los líderes c*****. Volviendo con Masaaki, este y George han logrado detener el avance de sus enemigos, pero Masaaki se ve obligado a ir con los voluntarios para ayudar en la defensa, pese a que George no quiere. Esto lo hace porque como miembro de los diez clanes, debe proteger la ciudad, pero promete que volverá como su amigo. Al mismo tiempo, Mayumi ya ha terminado de organizarlos a todos para que defiendan diferentes zonas de la ciudad, y así den tiempo a un helicóptero de rescate para llegar. Aunque esto no disipa sus dudas o preocupaciones, Mikihiko es el primero en usar su magia, detectando a los robots enemigos que llegan contra ellos. Pero por muy fuertes que sean, los alumnos de la academia de magia son mucho más poderosos, logrando destruirlos con mucha facilidad. A su vez, el prota se entera que los t***** están usando Sorcery Boosters, los objetos que eran vendidos por Nohead Dragon, dando a entender que la gran alianza asiática está detrás de esto. Luego de unos minutos de batalla, el helicóptero de rescate llega, y justo antes de bajar, un montón de insectos malignos intentan destruirlo, pero Tatsuya lo salva junto a sus compañeros. Aún así, la batalla en tierra es demasiado difícil, ya que las bestias mágicas no dejan de aparecer sin parar, obligando a las fuerzas de defensa a retroceder continuamente. No obstante, la fuerza de Yumanji consigue levantarles el ánimo a las personas, al mostrarle que él es más fuerte que todas las bestias juntas, logrando hacerlas retroceder. Eso mismo ocurre con Masaki también, pero a diferencia de Yumanji, que inspira a los magos, él se encarga solo de eliminar a los enemigos, gracias a su defensa y experiencia en batalla, consiguiendo derrotar a un ilusionista fácilmente, al utilizar una magia que además de destruir a sus compañeros, lo permite localizarlo de forma sencilla. Por otra parte, los alumnos de la academia finalmente han empezado a refugiarse en el helicóptero, pero cuando están por rescatar al grupo de Kirihara, un montón de soldados enemigos se los atacan, provocándoles heridas letales, pero afortunadamente el prota llega para usar su magia de autorrestauración en ellos, salvándoles la vida y felicitando a su hermana por haberlos defendido. Tatsuya vuelve a pelear enfrente junto a su pelotón, pero sin importar lo buenos que sean en el aire, no son inmunes a las balas de alto calibre, sufriendo heridas intensas por los tanques y robot. Aún así, se levantan a pelear una y otra vez al hacer uso de la magia del prota, y esto hace que los soldados se den cuenta que se trata del demonio de Okinawa que hace años los atemorizó a todos. Jumonji, en su lado de la guerra, moviliza a sus tropas para que asusten al enemigo y lo enfrenten con valentía, a la vez que Masaki llega al barrio chino donde Sou lo recibe con un montón de soldados enemigos atados, ofreciéndolos como muestra de que no está con ellos. Volviendo con los amigos del prota, estos intentan entender qué es lo que ha pasado y cómo funciona la magia de curación, a lo que Miyuki explica que más que curación es regeneración. Tatsuya puede reescribir lo sucedido en un plazo de 24 horas, siendo casi imposible que alguien muere cuando usa su poder, lo que provoca que todas sus demás habilidades queden tan inhibidas. Pero esto solo llama más la atención de todos al ser un poder tan útil y que Tatsuya lo haya ocultado. La razón es sencilla, y es que para poder reconstruir y reescribir un cuerpo, necesita experimentarlo todo, incluido el dolor de los últimos segundos de la víctima al momento de fallecer o sufrir una herida mortal, pero ha aumentado unas 150 veces, lo cual volvería loco a cualquiera, pero Tatsuya se mantiene bien al saber que es por una buena causa. Mientras ellos continúan hablando de esto, Lu llega junto a Chen a la asociación mágica, y su presencia es tan feroz que llega hasta el helicóptero donde todos se encuentran. Todos se dan cuenta del peligro en el que está la asociación, así que bajan para enfrentarse a Lu, pero este tiene su armadura, así que es mucho más imponente de lo que era la última vez, dándoles un mal rato a todos los alumnos, pero al final consiguen someterlo sin problemas mayores. Lo que no sabían era que Chen había logrado infiltrarse en la asociación, pero Miyuki lo había estado esperando para poder congelarlo en el acto, con el fin de que no despierte jamás. Volviendo con Tatsuya, este y su pelotón finalmente han conseguido hacer retroceder a las fuerzas enemigas, dejando solamente un barco libre, el cual intenta escapar de nuevo a su territorio, pero sin saber que el prota se ha reunido con Fujibayashi y los demás, preparándose para hundir el navío. Ellos entonces le entregan el arma, Dear Eye, y localizan el barco, preparando a Tatsuya para que libere su más grande disparo contra este. Aunque el líder de los terroristas quiere humillar a sus enemigos, el increíble poder de Tatsuya se le impide, destruyendo el barco con una explosión equivalente a la de una bomba. Aún así, su trabajo no ha terminado aún, ya que todavía les quedan algunos problemas pendientes con la gran alianza asiática, movilizando a Tatsuya de inmediato, todo mientras Maya habla con Miyuki para saber cómo se encuentran, notando que siguen tan unidos como siempre al ver cómo es que Miyuki defiende a su hermano y se preocupa por él. De regreso con Tatsuya, este ha sido informado de que la gran alianza asiática tiene preparado otro barco para disparar en cuanto den la orden, por lo que si quieren terminar esta batalla deben hacerlo ahora, y de forma que no vuelvan a enfrentarlos. Por eso deciden usar nuevamente a Tatsuya y su Dear Eye, ayudándolo a localizar el punto exacto usando un mapa, para después liberar una enorme cantidad de poder que es similar a una bomba nuclear, confirmando una aniquilación completa. Este incidente pasó a la historia, como el momento en que comenzaría la gloria y sufrimiento de los amigos, y en el cual Maya disfruta al saber que Tatsuya fue el responsable, pero este está preparado para cualquier cosa que ella intente hacerle a él o a su hermana. Nos trasladamos entonces a la usna, donde un montón de soldados armados están persiguiendo a un hombre entre los rascacielos, un viejo oficial de la ley que ha sido acusado de usar su piroquinesis para lastimar a otros. Si bien la líder del grupo quiere pensar que este no ha hecho tales cosas, al final termina siendo atacada, viéndose obligada a encerrar y sentenciar a su objetivo, aunque duden hacerlo, pero igualmente lo ejecuta ella misma. Volviendo con el prota y sus amigos, ellos están celebrando la navidad y la despedida de Shizuku, como parte de un intercambio con otra chica de Estados Unidos. Ellos se ponen un poco tristes de que no la verán en un tiempo, pero solo serán tres meses. Mientras tanto, la chica que vimos antes, se quita la máscara, revelando que en realidad es solo un adolescente normal, la cual será quien reemplace a Shizuku, pero se queja con su amigo Ben acerca de que sus habilidades de espionaje no son tan buenas como en el combate, lo que la preocupa, pero por lo menos sabe que puede confiarle el liderazgo a Ben mientras no está. Volviendo con los hermanos, ellos hablan con su tía, la cual les informa que la usna empezará a investigar al responsable de lo ocurrido con los barcos de la última guerra, refiriéndose a Tatsuya. Al día siguiente, el grupo de amigos se reúne en el templo de la ciudad para celebrar las fiestas, llevando también a Kokonoe, el cual ha traído el prota para que le hable sobre el espía que seguramente lo estará vigilando. No obstante, no tienen que buscar mucho, ya que rápidamente la encuentran. Aparentemente, las habilidades de espionaje de la chica son mucho peores de lo que dijo, ya que usa un atuendo sumamente llamativo, seguido de una mirada fiera que alerta al prota. Es por eso que al regresar a su casa, su amiga Sylvie la regaña por haber llevado una ropa tan llamativa, así que cancela su itinerario completo para que así pueda practicar y aprender todas las costumbres del país en el que están. Días más tarde, ella logra infiltrarse a la escuela como un estudiante, bajo el nombre de Angelina, siendo presentada rápidamente a Tatsuya. Ella los invita a llamarla Lina, en lugar de por su nombre completo, pero mientras ellos la ven como una nueva compañera, Tatsuya comienza a sospechar que podría ser la espía enviada por los Estados Unidos para investigarlo. Durante las prácticas, Lina se muestra bastante competitiva con Miyuki, intentando demostrar que su magia es mejor, pero sin resultados aparentes. Esto también llama la atención de Mayumi, que al igual que el prota, comienza a sospechar lo peor. Ya en su casa, Tatsuya le explica a su hermana sobre Lina y cómo ha empezado a creer que podría ser la tan afamada agente Sirius, una magia de alto nivel, respetada en la usna. Pero aunque sepa eso, no conoce los objetivos de la organización. Lina también regresa a su hogar, donde les cuenta a sus amigas que se siente insegura con Tatsuya a su alrededor, debido a que él parece comenzar a darse cuenta de cómo su identidad es solo una fachada. Un tiempo después, en la escuela, Lina se vuelve a encontrar con Tatsuya, intrigada de por qué simula ser un irregular cuando tiene tanto poder de combate, así que decide probarlo, atacándolo. Pero él es más rápido, devolviéndole la técnica hasta dejarla ir. Él entonces comienza a molestarlo un poco con su actitud de clase alta, pero cuando lo hace, Lina dice sin querer que ha llegado a ver al presidente, provocando que su disfraz comience a decaer. Pero Tatsuya no le da importancia porque seguramente ya lo sepa. Por la noche, ella recibe un comunicado de sus superiores, donde le avisan que los fugitivos que ha estado persiguiendo se encuentran en el mismo lugar que ella, por lo que le ordenan capturarlos y priorizar esto antes que la investigación sobre Tatsuya. Esa misma noche, vemos a dos figuras misteriosas molestando a una mujer en la calle, pero no lo hacen porque sean malvados, sino porque la están usando de conejillo de indias. Desafortunadamente para ellos, la mujer es incompatible, así que se ven obligados a buscar a más personas para que los ayuden con las muestras y experimentos. En la mañana siguiente, Tatsuya y sus amigos conversan sobre esto, revelando que fueron ataques de vampiros donde solo el 10% de la sangre de la víctima fue robada. Pero como es un crimen tan extraño, el prota comienza a creer que puede haber algo más que solo magos en este asunto, entendiendo que podría tratarse de algo relacionado con espíritus. Esto también había estado sucediendo en Estados Unidos, y esto lo saben gracias a Shizuku, lo que hace sospechar al prota. Esa noche, mientras Leo regresa a casa, uno de los vampiros, llamado Deimos Second, es encontrado por las fuerzas de Stars con las que Lina trabaja, pero ellas no pueden detenerlo tan fácilmente, y esto es porque ya no necesita de un cat para hacer magia, logrando de esta manera poner contra las cuerdas a los agentes de Stars, quienes no pueden hacer nada para enfrentarse a este monstruo, que las controla fácilmente con las manos desnudas y un poco de magia. Mientras tanto, Leo estaba caminando cerca, y escucha un alboroto en la zona cerca de él, pero todo lo que encuentra es una mujer tirada en una banca. Es ahí donde el otro individuo misterioso aparece, comenzando una pelea, pero por más que intenta, Leo es mucho más fuerte físicamente, logrando mantener las cosas iguales. Esto es hasta que su enemigo lo toma de la mano, quitándole su fuerza rápidamente, pero aún así tiene la oportunidad de conectar un golpe, el cual es efectivo, más no decisivo. Mientras tanto, Lina ha llegado, disfrazada como el agente Sirius, para buscar a Deimos, logrando ahuyentar a este y a su compañero, pero la batalla ha dejado a Leo muy débil. Al día siguiente, todos van a verlo, aliviándose de que no ha pasado nada grave, pero después de hablar un poco, descubren que su oponente era una mujer, y que podría haberle ganado porque le quitó la fuerza en ese momento. Miki Hiko cree que es un parásito paranormal, una especie de bicho supernatural, el cual puede nutrirse con energía espiritual. Esto es a menudo, y a lo largo de la historia se los ha confundido con criaturas de cuentos de terror, como hombres lobo vampiros, entre otras cosas, por lo que no es raro pensar que Leo se enfrentó a uno de ellos. Sin embargo, cuando Miki Hiko revisa su cuerpo etéreo, que es de lo que el vampiro se alimentó, entiende que solo le ha quitado algo de energía mágica, pero sigue sin responderles una pregunta crucial, y es por qué motivo estos vampiros se toman la molestia de robar la sangre, cuando solo necesitan la magia. Además, el hecho de que sean criaturas sumamente raras, también agrega más incertidumbre al equipo de magos de la academia. La única que sabe qué hacer es Erika, así que va con su hermano Chiba para ponerse en marcha en la búsqueda y vengar a su querido alumno por lo que le hicieron. Mientras tanto, los agentes de Starz se reúnen con su líder para informar lo sucedido durante el combate contra Deimos y sobre cómo es que puede haberse vuelto un psíquico, ya que además de no necesitar un cat, puede usar magia pese a las interferencias de invocación que ellas usan. Ante esto, Lina les ordena que le dejen a ella el asunto con Deimos, pero también se retira para intentar modelar su uniforme más en privado, mientras habla con Sylvie respecto a los fugitivos que están cazando, junto con las habilidades que estos tienen que les ha valido el título de vampiros. Al mismo tiempo, Mayumi y Jumanji hablan sobre todos los ataques sucedidos hasta ahora, dándose cuenta de que los vampiros están tras los magos, especialmente quienes han ayudado a los de la familia de Mayumi. Por este motivo, ella le da un mensaje de parte de su familia a su amigo, y es que quiere que ambas familias cooperen para descubrir quién está detrás de todo esto, a lo que Jumanji acepta la propuesta. En la mañana, Tatsuya se encuentra practicando con su maestro como es usual, pero en esta ocasión, Kokonoe utiliza una habilidad que se escapa incluso a los ojos del propio Tatsuya, dejándolo expuesto ante un ataque. Para explicárselo, le habla acerca de las cosas que no son de este mundo, los espíritus, y esto llama la atención de Tatsuya, debido a que podrían tener relación con los parásitos. Kokonoe confirma esto, pero los espíritus no son algo tan sencillo de comprender, ya que como dijo, no son de este mundo, y no sabe cómo o dónde se originan, excepto por lo que han visto hasta ahora. Es por eso que Tatsuya llama a Shizuku para advertirle sobre los vampiros, y pedirle que investigue sobre ellos, ya que comienza a sospechar que han llegado de Estados Unidos. Esa misma noche, Mikihiko y Erika salen a la calle en busca del vampiro, aunque Mikihiko se encuentra inseguro sobre ir solo ellos dos. Lo que no sabían era que Lina se encontraba cazando a Deimos en ese momento, ayudándose con el resto de sus agentes, quienes lo contienen el tiempo suficiente como para que ella llegue, y lo alcance con una de sus poderosas balas. No obstante, aún le queda otra por la cual preocuparse, pero esta es alcanzada por Mikihiko y Erika. En cuanto ellos lo encuentran, Erika se encarga de entretener a Lina usando su espada, pero ambas notan que cada una tiene una habilidad tan única que los representa un problema. Volviendo a Mikihiko, este hace uso de sus poderes espirituales para intentar vencer a la vampira, pero sin importar lo que haga, no parece tener ningún efecto, al igual que los ataques de Erika contra Lina, quien la vence fácilmente. Justo antes de que Mikihiko sea herido, alguien extraño llega para defenderlo, anulando el hechizo de la vampira. Este no es otro que Tatsuya, quien ha venido a ayudar a sus amigos, pero al verlo, Lina hace lo posible por vencerlo en ese momento, descubriendo rápidamente que no puede ser de frente, debido a su anulación de hechizos instantánea. Debido a ello, la vampira logra escapar, pero también Lina, la cual utiliza una técnica de la familia Kudou para huir, engañando hasta la vista de Tatsuya. Durante su huida, Lina, además de confirmar que la vampira no es una fugitiva, se da cuenta de que sus compañeros son mucho más fuertes de lo que había creído antes, sin poder entender cómo es que los japoneses son tan fuertes. Por su parte, Tatsuya ha llamado a su tía Maya para pedirle ayuda sobre este problema, preocupado de que alguien haya podido evadir sus ojos, capaces de detectar cualquier cosa. Es por esto que pide ayuda e información sobre la familia Kudou, ya que ellos son los que usaron la técnica de Lina, y su tía acepta ayudarlo. La mañana siguiente, él se reúne con los presidentes de su colegio. Estos le piden ayuda para resolver el asunto de los vampiros, que no solo ha afectado a su amigo y a unas pocas personas, ha sido el principal problema de muchos magos a lo largo de la ciudad, así que le piden su apoyo para que investigue por su cuenta, mientras que a ellos solo le ofrecen toda la información que tienen. Lo más inquietante es que podrían haber más de un vampiro. Luego de esto, se reúne con su hermana, revisando el mapa en tiempo real de Lina y la vampira que quedó. Su hermana no quiere que vaya, pero él le promete que sí o sí volverá cuanto antes, y mientras él se marcha, Kokonoe visita a su hermana. Tatsuya llega a la zona del combate, donde ataca a Lina de inmediato, quitándole su disfraz como Sirius. Al verse descubierta, Lina intenta hacer de todo para enfrentarse a Tatsuya, dándose cuenta al instante que no es un rival fácil de vencer, pero para su buena suerte, aún cuenta con la magia de luz, la cual le permite pasar desapercibida ante sus ojos, ocultándose continuamente por trucos de luz, lo que también le permite usar sus demás magias para atacar. El prota sabe que no tendrá oportunidad en el combate a distancia, así que no tiene de otra opción más que acercarse y forzar un cuerpo a cuerpo, para luego atraparla y quitarle la máscara, que era lo que le dificultaba la vista debido a la magia de luz. Una vez revela su identidad, Lina pide ayuda a sus hombres, y aunque Tatsuya la había empezado a agradar, la realidad es que debe deshacerse de cualquiera que conozca su verdadera identidad. Pero antes de poder hacerlo, Miyuki y Kokonoe llegan para salvarlo. Es ahí donde él sugiere un duelo, donde si uno gana, el otro hará lo que desee. Pero Miyuki quiere enfrentarse a Lina personalmente al estar molesta por cómo casi muestra a su hermano. Lina acepta, pero como alguien que tiene el nombre de Sirius, piensa que ganará sin problemas. De esta forma, todos van a un sitio más alejado para que las dos peleen. Pero antes de que esto suceda, Tatsuya se acerca a su hermana para poder besarle la frente, liberándola de sus limitaciones, dándole el control completo de su magia como ella lo hizo en el pasado. Lina observa todo esto incrédula, pero entiende que ahora su duelo se ha vuelto más difícil. Aún así, decide enfrentar a Miyuki siendo observadas por Kokonoe, quien hará de árbitro entre las dos. El combate da inicio con Lina tomando la iniciativa, o al menos eso intenta, dado que Miyuki no le permite avanzar fácilmente. Es por ello que se pone más seria, pero el control que le ha dado el beso de su hermano le permite defenderse con facilidad. Tanto Lina como Miyuki creen que la cosa debe acabar rápido, así que sacan a relucir su magia más poderosa, chocándolas entre sí, al punto en que generan un enorme pilar de luz, el cual comienza a salirse de control. Y justo antes de que eso suceda, el proto interviene para desviar el ataque hacia él y detenerlas. Confundido, su maestro le pregunta el por qué de esto, si fue él quien sugirió el duelo. Esto lo hizo porque de no haber intervenido, la regla de no matar se habría roto. Lina entonces reconoce la fuerza de su hermana, así que decide responder solo preguntas de sí o no, dado que Tatsuya detuvo el duelo. Por la mañana siguiente, ella se despierta cansada y frustrada por haber casi perdido con un alumno de preparatoria, pero luego sus amigas la ayudan a reponerse, poniéndola al tanto de lo que sucede en su escuela. Shizuku, por su parte, ha conocido a Rei, un buen informante sobre el asunto de los parásitos, quien le habla sobre cómo un experimento sobre agujeros negros pudo haber sido la causa de que estén allí con ellos. Mientras, en Japón, el proto ha llamado a algunos de sus amigos, esto para hablarles sobre todo lo que ha descubierto acerca de los parásitos, gracias a la información proporcionada por Lina, descubriendo que además de poder encontrarlos mediante ondas de radio, también según parece, los parásitos han sido los responsables de hacer que muchos soldados de Star deserten a Japón y otros lugares, lo que ha ocasionado los disturbios de hace poco. Es por esto que les ofrece esta información, para que lo puedan ayudar y cada uno de ellos pueda ocuparse según lo que crea necesario, dado que no tiene forma de pagarles este favor, pero Jumonji y los demás aseguran que ha sido un buen trabajo y no lo necesitan. Al salir, los hermanos hablan sobre Lina, y cómo es que Tatsuya se encuentra sumamente preocupado por cómo es que la Usna y ella están planeando algo, pero no sabe qué puede ser, y le tiene inquieto el que sus amigos podrían salir heridos como Leo. Escuchar esto alegra a su hermana al notar que tiene más emociones de los que uno pensaría, sintiendo compasión por alguien más que solo ella. Esa misma noche, todos los amigos y miembros del consejo estudiantil comienzan su casa de los parásitos, pero Mayumi se siente algo usada, debido a que el prota les dio todos los recursos necesarios para hacer su trabajo. Es por eso que se vengará de él en San Valentín, dándole un chocolate amargo. Mientras, en su casa, Tatsuya y Miyuki reciben una llamada de Shizuku, donde esta se encuentra medio entonada, pero necesita hablarles sobre el experimento de los agujeros negros lo antes posible. Tatsuya sabe de qué se trata, así que explica su razonamiento a sus amigas, sobre que la idea es aprovechar la energía del agujero, pero también llega la idea de que la magia es la extracción de energía de otra dimensión, sin romper la pared que la separa. Es posible que el experimento del agujero sí lo haya hecho, y de paso a los parásitos. Esto asusta mucho a ambas chicas, pero el prota las calma fácilmente. Al día siguiente vemos a Erika reunirse con Mizuki, hablando de cómo es que no se siente feliz con que Tatsuya no haya ido con ellos para encargarse de los parásitos, teniendo en su lugar a Mayumi. Al hablar de esto, sin querer hace que parezca alguien enamorada del prota, pero rápidamente descubre que no las ha dejado de lado, porque Mikihiko aparece con un par de sándwiches hechos por Tatsuya para animarlas a ambas. Mientras hablan de ello, un camión llega a la zona de la escuela, y todos, especialmente Mizuki, pueden sentir cómo es que un parásito ha invadido el lugar, pero es una presencia tan maligna que Mizuki no puede verla directamente, así que alerta a todos los que saben de ello. Lo malo es que mientras Lina se dirige a la zona donde se encuentra el parásito, descubre un hecho alarmante sobre su identidad, pero no tiene tiempo de contarlo, ya que Tatsuya recibe la información y se dirige al lugar junto con los demás. Mientras todos llegan al lugar donde se encuentra el parásito, Lina se reúne con su amiga Mía, la cual era quien había llegado con el camión, pero sin sospechar nada de lo que ocurre. Mikihiko, al verlas juntas, llega a la conclusión de que es un cómplice de Lina, o del parásito, pero antes de comenzar la batalla, despliega una barrera que los oculta a todos, para después comenzar el verdadero enfrentamiento. Los chicos de la academia atacan de inmediato a Mía, dado que ella es el parásito, y en cuanto Lina se entera de ello, queda paralizada del shock, dejándola expuesta. Pero además, también nos enteramos que ella era la responsable de haber herido a Leo al extraerle la sangre. Aunque Miyuki se encarga de congelarla, el parásito acaba destruyendo el cuerpo de Mía, para después seguir atacándolos a todos desde diversos puntos. La razón por la cual el parásito no ha intentado escapar es porque necesita obtener un huésped nuevo para seguir viviendo, así que comienza a buscar. Mediante sus ataques, Mikihiko llega a la conclusión de que la más probable para ser elegida es Erika, dado que ella no podría defenderse de ser poseída. Ante esto, Mizuki se ofrece a trabajar con Mikihiko para poder detectar al parásito, pero esto conlleva un enorme riesgo de quedarse ciega, a lo que él le da un amante especial para protegerse que le servirá mejor que sus lentes. De esta forma, Mizuki logra localizar al parásito, pero este sigue atacando para intentar poseerla a ella, algo que es notado por Tatsuya, que comienza a centrar sus ataques en el monstruo, pero se contiene para no lastimar a nadie, lo que eventualmente provoca que el parásito escape y todos queden muy frustrados ante la derrota. Poco después, vemos como Lina se reúne con su amiga Sylvie, la cual le da la mala noticia de que pronto tendrán que volver a Estados Unidos, debido a su bajo rendimiento en la misión de espionaje actual, por lo que la coronel Virginia la envía a llamar para que hablen del asunto con más detenimiento, y aunque la regaña bastante fuerte, le da una última oportunidad a Lina de demostrar qué puede hacer y por qué es considerada una Sirius. Pasamos luego a ver al prota entrenando para controlar a los espíritus, y por consecuente, a los parásitos, pero al intentar hacer esto, descubre que ni él puede hacerlo con facilidad, pero su hermana le da ánimos para hacerlo. Esa misma tarde, descubren que ya han publicado la noticia del experimento del agujero negro y la existencia de los seres sobrenaturales, así que se reúnen con Lina para hablar de ello. Pero a esta solo les habla sobre los siete sabios, un grupo que comúnmente ocasiona delitos. Como ella no puede decirle más debido a la poca cantidad de información que tiene, prueban su arte con Fujibayashi, pero ella tampoco sabe mucho y justo antes de que se retiren, ella le regala unos chocolates al prota por el día de San Valentín, lo que pone un poco celosa a su hermana, que se preocupa debido a que Honoka no ha intentado esto todavía, y le preocupa que su hermano sea demasiado insensible con ella. Pero afortunadamente, esta no es la idea de Tatsuya. Lina también intenta dar su opinión sobre la festividad, creyendo que dar chocolates en San Valentín es algo bastante común, extrañándole que ellos no lo hayan hecho aún, y es ahí donde descubre que no pueden debido a que son hermanos. Esa misma noche vemos a Mayumi cocinando como si fuera una bruja, haciendo un chocolate sumamente amargo para el prota, y durante la mañana del día siguiente, Honoka llega para darle su chocolate a Tatsuya, estando muy nerviosa, hasta que Miyuki le da ánimos. Cuando él lo acepta, le da un regalo también, que son unas coletas para su cabello, las cuales activan a Pixi. Llega la hora de dar las clases, y el grupo de amigos recibe chocolates de Mizuki, donde el único que no se encuentra emocionado por esto es Miki Hiko. Pero Erika lo ayuda a demostrar sus verdaderos sentimientos hacia Mizuki, haciéndole entender la importancia que tiene el día de San Valentín para todos. Poco después, Tatsuya también recibe más chocolates por parte de las chicas que participaron en la batalla de las nueve escuelas, al igual que todo el resto de alumnos del colegio. Momentos después, se encuentra con Mayumi, quien le ha dado su chocolate a Hanzo, pero este no lo ha podido resistir. Así que para salvarse, el prota decide desviar la conversación a las noticias que ha habido últimamente sobre los parásitos. Y si bien el peligro ha sido disminuido, no se ha eliminado, lo que significa que aún no hay algún riesgo fuera. Al final, la conversación termina con que ambos deberán tener cuidado y seguir vigilando la situación. Pero, aunque Tatsuya intenta oír, al final se ve obligado a comerse el horrible chocolate de Mayumi, tan negro y amargo como su alma, del cual ni siquiera él puede escapar, ni soportarlo. Pero afortunadamente, no es la gran cosa. Durante la salida del colegio, Lina se une a él y a su hermana, siendo la tercera rueda. Pero mientras los tres caminan, él nota cómo es que alguien los está observando, pero rápidamente disimula para evitar ser atrapado. Virginia es la encargada de esto, y no se da cuenta de que Tatsuya ya los ha descubierto, vigilando también que Lina no cometa un error. Por la noche, Miyuki prepara una cena de San Valentín para su hermano, pero se pasa un poco con la comida al haber tomado alcohol, haciendo que Tatsuya deba encargarse al final, frustrándola al pensar que solo es su hermana y no algo más. Esa tarde, vemos a Lina reunirse con Virginia, la cual le da el arma conocida como Brionac, una capaz de hacerle frente al Tear Eye de Tatsuya. Luego de lo ocurrido en el Halloween quemado, como se llamó el incidente de los barcos, que los hizo temblar a todos, esto por oponerse si fuera el caso de que Tatsuya se volviera su enemigo. Por otro lado, este llega a la sala de robótica de la escuela, donde sus amigos le hablan de cómo Pixie ha tomado el control de los servidores de alumnos por cuenta propia hace rato, pero también cómo es que al hacerlo tenía una expresión sonriente en la cara, como si esperase algo. Ante esto, Tatsuya la enciende, y cuando lo hace, el robot salta encima de él, alegre de haberlo encontrado. Como no entienden nada, envía a Mizuki para que la inspeccione, descubriendo que el parásito es lo que controla a Pixie, pero también que tiene el mismo patrón que Honoka. Esto es debido no a que ella haya impregnado su comportamiento en la muñeca de forma activa, sino porque el parásito emula su patrón de comportamiento al sentir los pensamientos residuales de Honoka. Lo que le ha dado personalidad, inteligencia y lenguaje, es gracias a este dato que Tatsuya comienza a interrogarlo, descubriendo muchos datos útiles sobre los de su especie, como que tienen la capacidad de fundirse y comprender las emociones de sus usuarios, pero no tienen una mente humana por sí mismos, lo que les impide pensar en algo más que sobrevivir. Pero al haber absorbido los pensamientos de Honoka, Pixie, como desea que la llamen, ahora desea encomendarse completamente a Tatsuya, ya que al igual que Honoka, está locamente enamorada de él, aunque de momento no lo sabe. Para tenerla controlada, el proto le da una serie de órdenes para asegurarse de que no cause problemas. Ya por la noche, deja a su hermana en las clases de etiqueta, listo para recogerla después, así que se retira a un restaurante para pasar el tiempo. Mientras lo hace, puede sentir como es que un montón de soldados se acercan a él. Estos son enviados de Virginia y Stars, encargados de capturar a Tatsuya para llevárselo. Y aunque son humanos modificados con un alto poder combativo, para Tatsuya no son más que unos soldados normales que no le cuestan trabajo. El verdadero problema llega cuando Lina aparece con el Brionac, una réplica de una legendaria de la mitología, la cual puede traspasar cualquier defensa. Después de alejarse un poco de la ciudad, ella intenta que Tatsuya se rinda pacíficamente, pero él no quiere y pierde un brazo en el proceso. Lina insiste en que se rinda, pero él no va a hacerlo, no quiere ser un sujeto de pruebas como el resto de personas que han usado, lo que enfurece a Lina haciéndola disparar otra vez. No obstante, antes de que su ataque lo alcance, Tatsuya utiliza su brazo herido para detener el disparo, lo que le da suficiente tiempo para reconstruirlo con sus poderes y así conseguir una oportunidad de contraatacar a Lina, derrotándola fácilmente, no porque haya sido un buen plan, sino porque como soldado ella es demasiado blanda, dejando mucho que desear. Al final, luego de pelear con ella, asalta la base y el centro de control de Virginia, eliminando todas las evidencias de pelea, así como toma también toda la información que han reunido hasta ahora sobre todas sus operaciones, para luego informar de esto a Hayama, no sin antes curar las heridas de Lina. Mientras los hermanos se reúnen y Tatsuya calma a Miyuki sobre que siempre saldrá victorioso si ella lo espera, Lina se despierta, descubriendo cómo es que ha perdido tan rotundamente e intenta comunicarse con el centro de control, pero este no responde porque no hay nadie para hacerlo. En la mañana de ese día, los hermanos ven en las noticias como unos botes han ingresado a su territorio, pero mientras Tatsuya evalúa la situación, Miyuki se retira a su habitación, triste porque en algún momento se volverá la líder de la familia Yotsuba y como tal se verá obligada a casarse con alguien, sin importar quién sea, lo que eventualmente la hará negarse, dado que ella solo le pertenece a su hermano en cuerpo y alma. Poco después, en la escuela, Tatsuya se reúne con Pixie, a la cual le pregunta sobre por qué los parásitos chupan la sangre, pero ella le asegura que solo es un efecto secundario de un intento de propagarse al usar la sangre para cambiar la estructura del cuerpo. No obstante, hasta ahora no ha habido ningún intento exidoso y además, ella puede sentir cómo el resto de su especie intenta encontrarla enviando ondas para localizarla. Al mismo tiempo, un grupo de parásitos son insertados en un montón de cuerpos los cuales están en busca de su compañero perdido. Volviendo con Pixie y el prota, él se asegura de prepararla para lo que viene, dándole ropa adecuada para camuflarse, pero su hermana y Honoka no permiten que vean al robot sin la ropa, nerviosas de que mire a otra que no sea ellas. Al terminar de prepararse, les explica que su destino es el cementerio Oyama, donde esperan encontrar al resto de parásitos, pero no van a ir solos. También le avisan de esto a Erika y Mikihiko para que los asistan. Por otra parte, Virginia se encuentra frustrada por lo que sucedió con los barcos, y en ese momento recibe la visita de Ayako, una joven que comienza a amenazarla con que habrá problemas con ella y la familia Yotsuba, a menos que Virginia se retire. Además, Ayako ejerce presión en ella al hacerle creer que lo de la noche anterior fue obra suya. Al final, Ayako logra intimidarla lo suficiente como para que la coronel no quiera seguir oponiéndose a ellos, aceptando formar una relación amistosa. Pero mientras ellas hablaban, el prota y sus amigas han estado avanzando hacia el cementerio de Oyama, siendo vigilados por agentes de contrainteligencia, quienes han sido encargados de detenerlos. Sin embargo, Honoka se encarga de ellos con su magia de luz, llamando la atención de Fujibayashi y Dekudou, quienes también los estaban observando. Poco después, al seguir su camino, Tatsuya y los demás encuentran a los parásitos, siendo guiados por Marte, quien los hace llamar a todos demonios. Su deseo no es comenzar una lucha sin sentido, sino liberar al compañero que les falta, Pixie, para colocarlo en un cuerpo humano. Al terminar de oír esto, Tatsuya no se pone el plan, pero prefiere escuchar la respuesta directamente de Pixie. Ella no quiere irse con los demonios, su personalidad ya se ha impregnado en ella y su único deseo es servirle al prota, por lo que no va a dejar que los separen fácilmente. Ante esto, Tatsuya da su respuesta a los parásitos enemigos, que comienzan a actuar hostiles. Marte intenta hacerle ver al prota que la mejor opción es que simplemente deje que sean libres, pero él rápidamente se da cuenta de que no es lo que verdaderamente piensa Marte, ya que es arrogante y egoísta al hablar de libertad, pero sin haberle ofrecido una disculpa por haber lastimado a Leo. Al final, todo termina en una batalla, donde Tatsuya pone a prueba su nueva técnica contra los parásitos, evitando que puedan huir a otro cuerpo cuando son derrotados. Además, Honoka y Pixie también hacen su parte, al usar las coletas de Honoka como catalizador para emitir una poderosa magia de luz. Al suceder esto y ganar la pelea, Kudou, que había estado vigilando todo, se maravilla con lo que un robot humanoide puede hacer, dándose cuenta de que podría ser una nueva forma de usarlos en la guerra. Terminada la batalla, Tatsuya se reúne con el resto de sus amigos, a quienes les pide ayuda antes de que la policía llegue para arrestarlos o hacerles la vida imposible. Así que mientras Mikihiko y los demás se encargan de los demonios apresados, él y las chicas se marchan en un auto. Aquí explica lo sucedido a Honoka y Pixie sobre cómo es que los adornos en su cabello, las conectan, produciendo un efecto muy poderoso cuando usan su magia, pero desafortunadamente la deja exhausta a Honoka. Volviendo con Mikihiko y los demás, ellos reciben la visita de unos policías, a lo que Erika comienza a provocarlos, notando que no están allí para patrullar sino que los buscaban a ellos. Erika continúa provocándolos con la intención de o asustarlos o volverlos presa fácil para que puedan enfrentarlos, pero en ese momento más agentes de contrainteligencia llegan con ellos, iniciando una feroz batalla, en la cual los chicos tienen las de perder debido al gran equipamiento especial con el que cuentan sus enemigos. Pese a esto, logran resistir lo suficiente, pero rápidamente un ataque cae del cielo para distraerlos, dando suficiente tiempo a las fuerzas de contrainteligencia de actuar y robarse a los demonios ante sus ojos. Y no pueden disparar al vehículo porque de hacerlo ocasionarían una tragedia. Es por ello que a la mañana siguiente en el colegio hablan de esto con Tatsuya, pero él no se molesta con ellos, dado que era obvio que perderían. Además, ya sabe quiénes son los responsables. Esto relaja a sus amigos, pero rápidamente se asustan, puesto que Tatsuya planea ponerles una trampa a sus enemigos, lo cual significa serios problemas. Luego de esto pasamos a ver a Virginia hablando con Ayako, la cual informa sobre lo sucedido con contrainteligencia y cómo es que han capturado los cuerpos de los parásitos para investigarlos, encargándole a Virginia y Stars su eliminación, por lo que conecta a Lina para que lo haga. Mientras tanto, Tatsuya se reúne con Mayumi para pedir la ayuda para que puedan encargarse de luchar con contrainteligencia sin necesidad de una batalla extensa. Esto mediante el sello de los parásitos, para evitar que consigan nuevos huéspedes en lugar de matarlos y correr el riesgo. Pero aunque ella promete ayudarlo en lo mejor posible, al final no puede hacer nada, debido a que los cuerpos de los parásitos ya han sido asustados por un agente especial. Al revisar las grabaciones de seguridad, descubre que se trata de Lina, quien ha sido obligada a hacer un acto sumamente cruel. Así que se comienza a preocupar por ella junto a su hermana, al ver que Lina no tiene cualidades como... En ese momento, Rei, el amigo de Shizuku, los llama, revelándoles que él es parte de los Siete Sabios y que como tal, cuenta con una cantidad ilimitada de información, debido a que cada uno de ellos cuenta con la capacidad de entrar a la más grande red de información de todo el planeta, de la cual incluso el proto pensaba que era un mito. Él ofrece información acerca de la Blanche y cómo es que su líder ha aprovechado el caos producido por los demonios para poder hacer renacer el odio a la magia entre las personas, lo que ha provocado que vuelvan a ganar fuerza en Japón. Por eso, Rei le ofrece una oportunidad a Tatsuya de terminar con esto, al darle un plan sobre cómo eliminar a los parásitos, pero la decisión recae en él, quien no lo piensa dos veces y decide prepararse junto a Miyuki. Por la tarde, él se reúne con Lina en la escuela, quien ya sabe acerca del plan para eliminar a los parásitos de una vez por todas, pero ellos dos viven en mundos diferentes, así que no puede ser su amiga por más que quiera, lo que fundamentalmente significa que desde ahora serán enemigos. Por la noche, el equipo de la Academia Mágica se prepara para luchar, encontrando un montón de parásitos alojados en los cuerpos de soldados, pero con ayuda de Mikihiko consiguen sellarlos fácilmente, aunque algunos otros se pierden debido a Lina, quien sigue actuando distante y agresiva con los que en algún momento fueron sus amigos. Erika logra notar que se trata de ella, pero también es regañada por Tatsuya al no poder evitar dañar a los parásitos de forma letal, lo que obliga al prota a trabajar más para sellarlos. En ese momento, llegan más soldados liderados por la familia Kudou, mientras la mitad de ellos se quedan para lidiar con el pelotón de soldados, Tatsuya y los demás continúan su combate contra los parásitos, llegando donde Lina, la cual no ha dejado de combatir con ellos, tirando a Star. Sin embargo, son demasiados para ella sola, obligándola a priorizar la defensa, lo que permite a Miyuki tomar la delantera en la ofensiva y de esa forma logran sellar a más parásitos. Pero algunos otros escapan, comenzando a perseguir a Pixie por el bosque. Es entonces que Honoka la comienza a ayudar desde la distancia, usando su magia de luz para protegerla, cuando los parásitos intentan atraparla. Lastimosamente, estos se combinan en una amalgama monstruosa de sí mismos, ordenándole a su compañera que regrese, pero al no querer, los provoca aún más, ocasionando un ataque feroz. Lina, al ver esto, exige respuestas a Tatsuya, pero Miyuki aprovecha para regañarla por haber sido mala al efectuar su misión, que solo ha provocado aún más problemas al equipo, debido a que no ha eliminado ni a un solo parásito. Al escuchar esto, Lina se frustra mucho lanzándose de forma descuidada a la batalla, en un intento de destruir la amalgama de parásitos. Pero sus ataques no hacen más que enfurecer a la bestia, que se termina fijando en ella por sus ataques, volviéndose más y más agresiva, al punto en que ni la magia de Miyuki llega a ser suficiente para protegerla. Tatsuya sabe que si siguen así, nadie podrá salir vivo, así que pide ayuda a los demás, para que contengan a los parásitos el tiempo suficiente como para que él y su hermana logren formular un plan. De esa forma, Miki Hiko logra lanzar un poderoso ataque de luz sobre los parásitos, y esto es aprovechado por Tatsuya, para así desatar todo su poder junto a su hermana, logrando así congelar a los monstruos y ganar la batalla, dejando a Lina sin palabras. Sin embargo, antes de terminar, Tatsuya le ordena que no diga nada de lo que acaba de ver. Ella lo promete, aunque nadie le creería, aunque lo cuente. Justo antes de marcharse, Tatsuya le ofrece a Lina ayudarla si alguna vez quisiera dejar de ser parte de Stars, pero ella se niega sin entender por qué motivo su enemigo le ofrece tal cosa. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Kudou y Ayako se han reunido para determinar quién se quedará con los parásitos sellados que han encontrado, acordando que se llevarán uno cada uno. Mi Yuki le pregunta a su hermano la razón de esta propuesta a Lina, pensando que ha desarrollado ciertos sentimientos por ella, pero nada más alejado de la realidad. La razón por la que el prota quiere ayudarla es porque siente que son parecidos. Ninguno ha llegado a donde están por elección, sino por cosas más allá de su control. Por esto, alegra a Mi Yuki que sigue viendo a su hermano como el mejor del mundo por ser tan considerado. En la mañana, luego de esta batalla, Lina se queda pensando en la propuesta de Tatsuya, y cómo es que solo ella podría hacer las cosas que se le encargan. Pero luego de pensar un poco y darse cuenta de que hay gente tan poderosa como ella, o incluso más, entiende que puede tomar otro camino en la vida. Podría ser libre y no solo un militar. Por la tarde, se lleva a cabo la ceremonia de graduación en el Colegio de Magia, donde todos se despiden unos de otros, mientras que algunos solo avanzan de año, como el caso de Tatsuya. Es por eso que Mayumi y los demás han ido a despedirse. Peor mientras hablan, también nos enteramos que ellos ya habían descubierto lo de los cuerpos robados, indicando que alguien más se aprovechó de la batalla. Mientras conversan sobre sus actividades, llega Lina para meterse en la conversación, momento en el que Miyuki la delata sobre querer unirse al gomité con el prota. No solo eso, sino que también hizo una pequeña función cantando frente a los alumnos, lo que la deja muy avergonzada. Al final, llegan al aeropuerto para recibir a Shizuku, quien tiene una apariencia y aura más madura, pero que también los ha extrañado mucho luego de estos meses en el extranjero. Justo antes de que se puedan ir, Tatsuya nota que Lina está intentando escabullirse sin que la noten, pero él y su hermana llegan para despedirla, notando que ha tomado la decisión de ser libre, aunque todavía no está muy consciente de lo que eso significa. Ella no sabe si se volverán a ver, pero Miyuki cree que sí, pues desde que eligió lo que Tatsuya le ofreció, ella comenzó a verla como un rival amoroso, así que prometen luchar justamente por él la próxima vez que se vuelvan a reunir, despidiéndose así de su rival. Pasamos a ver una escuela cubierta de nieve, donde un montón de soldados llegan con una joven desconocida, pero ella con suma facilidad se defiende y los somete a todos. Esto estaba siendo observado por Maya, quien decide que ahora la chica será su objetivo para anexarla a su familia de alguna manera, dadas sus muchas habilidades de combate. Volviendo con el prota, llega la hora en que deben regresar al colegio y avanzar de año, pero esta vez su uniforme tiene un símbolo en los brazos, el cual representa el curso de ingeniería mágica, el cual fue creado gracias a él, lo que alegra mucho a su hermana al ver que finalmente lo reconocen. Después de la ceremonia de bienvenida, se reúne con Honoka y Shizuku, con las cuales conversa sobre los nuevos cambios y más. Por otra parte, los hermanos Sayaku y Fumiya han llegado a la ciudad luego de un largo viaje en tren. Ellos van directamente al hotel, pero aunque no se note, están ansiosos por volver a reunirse con Tatsuya, al que no han visto en mucho tiempo. Por otra parte, Maya se reúne con la chica de antes, Minami, a la cual le pregunta si conoce la torre de Tokio. Al hacerlo, le cuenta también sobre el frente de la nueva raza, un grupo de magos radicales que consideran que estos son los más evolucionados de los humanos, y quieren que los que son de los humanos sean liberados. La misión de Minami será ir como guardaespaldas de Hayama, para así estar al tanto de cualquier cosa rara que pase y solucionarla. Aunque la chica no tiene experiencia en eventos sociales, acepta sin dudar la propuesta. Por su suerte, los gemelos Kuroba se encuentran relajándose en el hotel, donde Ayako le recuerda a su hermano que por más que ellos tengan permitido usar la fuerza, no es para lo que se encuentran allí, sino para observar todo y recopilar información sobre el frente de la nueva raza. Pasamos entonces a la fiesta donde Tatsuya y Miyuki fueron invitados, y desde donde se puede ver a la perfección la torre de Tokio, la cual, según el prota, tiene un complejo sistema que la sostiene y protege de cualquier cosa, pero también una gran cantidad de energía y trabajadores atendiéndola todo el tiempo. Mientras hablan, los hermanos notan a Hayama, sospechando que es un plan de su tía, pero este solo ha sido invitado para vigilar debido a otra misión. Es aquí donde conocen a Minami, a quien Miyuki ve como si hubiera visto un fantasma. Volviendo con los gemelos, estos ya han llegado a la torre de Tokio, donde se comienzan a preparar para su misión de recopilación de datos. Aquí, Ayako se pone a molestar a su hermano como si todo esto no tuviera importancia, pero también le recuerda que aunque tengan permitido atacar, no pueden hacerlo sin un motivo, y deben ser sumamente cuidadosos a la hora de moverse. Es por eso que cuando da inicio a la misión, vigilan de no cometer ningún error. Luego de vigilar un poco la base de la torre, observan como dos hombres misteriosos entran, a lo que Fumilla se acerca para someterlos con un hechizo simple, y al hacerlo, ambos hermanos notan que el otro ha mejorado en sus habilidades. Ellos, como son hermanos, se complementan muy bien a la hora de luchar, siendo Fumilla el atacante, y Ayako el apoyo, ayudándose mutuamente, pero aún así les falta mucho y deben practicar su coordinación. Luego de que Fumilla terminara con los hombres, el edificio comienza a derrumbarse, obligándolos a huir, pero igualmente consiguen someterlos y atarlos, para después transportarlos a un barco sin saber que eran observados por el prota desde la distancia de la torre. Mientras ellas se entretienen con el resto de su equipo, Tatsuya se reúne con Miyuki para comentarle lo que acaba de ver, así que muy seguramente se avecinen problemas. Lo más seguro es que los gemelos tengan la misión de intentar detener a los del frente de la nueva raza, para que no causen problemas en la torre, pero desafortunadamente su líder ya había previsto eso, así que ha preparado un plan B junto a sus demás secuaces, donde avanzan por la torre, eliminando a los guardias con un gas somnífero. Luego se comunican con los invitados de la fiesta usando las pantallas de TV, avisándoles sobre sus objetivos y motivos para hacer todo esto, como que los magos están siendo cruelmente discriminados. Pero claro, Tatsuya sabe que todos solo son excusas falsas. El objetivo de este frente es que la torre sea derrumbada a modo de protesta, pero dan una hora de tiempo a los presentes para evacuar y así evitar el mayor número de afectados, pero si interfieren, detonarán la boda de inmediato. Esto significa que Tatsuya y los demás deben actuar ahora. La situación pone aterrados a todos los invitados, excepto a Tatsuya y su hermana, quienes ya esperaban algo como esto. Y antes de empezar a ayudar, les dan a sus amigas dispositivos de vuelo en caso de que deban escapar cuanto antes. Mientras ellas se van a ayudar a la gente, los hermanos se reúnen con Hayama para discutir sobre lo que sucede y este les ofrece a Minami para que los ayude. Luego de ser revisada por el prota, este la aprueba y los tres saltan por una pared hacia el suelo, llegando a la base de la torre rápidamente. Una vez aquí, Tatsuya usa su magia visual para comprobar el estado de la torre, dándose cuenta de que su enemigo está más organizado de lo que pensó al poder haber llegado tan profundo en la torre y contener a los policías tan fácilmente con gente armada. Pero Tatsuya puede adivinar sus movimientos usando su magia visual. Por desgracia para ellos, en ese momento, mientras planean su estrategia, un terremoto tiene lugar justo cuando sus amigas están en el ascensor y este es detenido debido a la sacudida. Dado que la magnitud del sismo fue mucho mayor de lo que la estructura puede soportar, el ascensor no volverá a moverse a menos que lo reinicien en la sala de control. Pero aquí están los... Así que su única opción para poder salvarlos a todos es avanzar e intentar negociar con ellos para que los dejen reparar el ascensor. De esta manera, Tatsuya y sus compañeras avanzan hasta encontrarse con los primeros soldados enemigos, los cuales le llevan a su líder. Este pregunta sus motivos para negociar y cuando confirma lo del ascensor, acuerda que él y su gente se encargarán personalmente. Pero Tatsuya no confía en ellos, así que insiste en que lo dejen pasar. Pero el líder no quiere y justo antes de ejecutarlos, el prota les dispara para incapacitarlos junto con Miyuki. Pero al hacer esto, una poderosa magia activa el plan de los... comenzando a derrumbar la estructura que sujeta la torre. Esto lo logró el líder mediante magia hipnótica para que alguien más activara este plan, en el caso de que todo fallara. Ahora, el edificio entero comienza a derrumbarse ante ellos, por lo que deben dejar de lado el ascensor para intentar repararlo todo. De esa manera, llegan hasta la base de la estructura, donde las grietas comienzan a aparecer una detrás de la otra, siendo prácticamente interminables. Minami intenta ayudar a Tatsuya, pero la destrucción es demasiada para ambos. Más arriba, las chicas y el resto de invitados notan esto al ver como todo empieza a derrumbarse frente a ellos. Tatsuya sabe que por más que intente usar su restauración, las grietas volverán a aparecer, y su única opción sería usar su poder en todo el edificio, pero no sabe si su cerebro podrá soportar tal información, así que decide huir junto a su hermana. No obstante, al verla, él recuerda que hay dos cosas que no puede traicionar. La primera es el juramento de proteger a Miyuki, y lo segundo es la confianza que ésta le tiene. De esta manera, comienza a liberar sus limitadores, obteniendo aún más poder para analizar el edificio. La información es demasiada hasta para Tatsuya, pero afortunadamente consigue integrarlo todo de una sola vez, para después restaurar el edificio entero, ante la atónita mirada de Minami, que no puede creer que un humano tenga tal poder. Si bien es una hazaña impresionante, esto lo ha dejado muy cansado, así que su hermana se dispone a quedarse con él mientras se recupera. Al final, todos han sido salvados, y Maya al enterarse se alegra como siempre por su sobrino. Días más tarde, llega la ceremonia de bienvenida de los estudiantes nuevos, donde Tatsuya conoce a las hermanas de Mayumi, quienes piensan que son novios. No obstante, también se entera junto a Miyuki que desde ahora, Minami no solo asistirá a su colegio, sino que también vivirá con ellos. Un tiempo de estos sucesos, vemos a los hermanos reunirse con ella que los ayuda en sus tareas diarias, pero para Miyuki es muy parecida a alguien que habían conocido hace cuatro años, una joven llamada Honami. Es así que nos trasladamos a esa época, cuando Miyuki y Tatsuya solo eran hermanos de nombre, y ella no le tenía tanto afecto como ahora. En aquel entonces, a ella no le agradaba su presencia, y casi siempre lo evitaba o intentaba ignorarlo, tratándolo más como la herramienta que se supone que es que como su familia, haciéndolo llevar su equipaje y sin dejar que la mire por la incomodidad. Luego de un largo viaje, ambos llegaron junto a su madre a su casa en Okinawa, donde Honami, la joven que los iba a atender, apareció para cuidar a Miyuki, la cual estaba teniendo muchos problemas respecto a su hermano y a la familia Yotsuba. De igual forma, ella decidió tomar un rato a solas, saliendo a pasear por la zona, pero mientras lo hacía, ella se puso a pensar sobre la poca relación que tenía con su hermano, y cómo la ponía incómoda, a cada paso quedaba junto a ella o cómo la miraba. Pero lo que más la intrigaba es que no sabía por qué necesitaba de un guardián, cuando ella era más fuerte que su hermano. Ella fácilmente podría liberarlo de su puesto si tan solo eligiera a alguien más, pero en el fondo sabía que aunque hiciera esto, Tatsuya nunca sería libre debido a los experimentos que realizaron con él. Después de todo, es mucho más que un mago o un humano modificado, es algo más. Distrayéndose con esto, terminó chocándose con un soldado de Estados Unidos que pasaba por allí, pero que no se suponía que estuviera. Este intentó llevársela, pero entonces Tatsuya se interpuso, intentando salvar a su hermana de los problemas, pero el soldado no quedó tranquilo y trató de atacarlos directamente, momento en el cual el prota reveló su verdadera fuerza al bloquear su golpe y devolverle uno mucho más fuerte, enseñándole a su hermana de lo que era capaz. Fue entonces que Miyuki comenzó a desarrollar el verdadero amor hacia su hermano, pero al llegar a casa y contar lo sucedido, Tatsuya reconoció ante su madre que solo estaba haciendo su trabajo, lo que la dejó muy angustiada, ya que de solo pensar que la protegía por trabajo y no por decisión propia, le rompía el corazón. El tiempo pasó y esa misma noche se celebraba una fiesta con algunas familias importantes, pero justo antes de asistir, Miyuki habló con Honami sobre lo inquieta que se sentía respecto a su posición y la relación con su hermano, por lo que su amiga le dio ánimos para continuar, aclarándole que debe sentirse cómoda primero antes de llevar a cabo el papel que se le ha asignado como parte de los Yotsuba. Los dos hermanos llegaron poco después a la fiesta donde encontraron a los mellizos Ayaku y Fumiya, quienes pese a conocer a Miyuki querían mucho más a Tatsuya, siendo esta la única ocasión en la que este sonreía genuinamente, perturbando a su hermana quien nunca lo había visto sonreír en su presencia. Además, las familias de alrededor tampoco le ayudan a serenarse, puesto que lo que ella debería hacer es no mostrar ninguna expresión de afecto hacia su hermano, debido a que si quiere ser la próxima líder de los Yotsuba, tiene que actuar como tal, pero ahí su hermano vuelve a sonreír, y es entonces que Miyuki recuerde las palabras de su amiga, entendiendo que si quiere cumplir con su deber, tiene que usar cada pizca de fuerza que tenga para poder actuar como si la vida de su hermano no importara, dejando de lado lo mucho que eso le doliera. Después de reafirmar esto, la fiesta transcurrió con normalidad y al día siguiente, Miyuki se fue en un viaje en bote con su familia, tomándose fotos junto a su madre, pero no es la única que se toma durante el día, también hacen una con Honami y una de los dos hermanos, momento en el cual Miyuki se siente muy feliz de poder actuar como si de verdad tuvieran una relación normal. Desafortunadamente, la alegría en el bote no les dura mucho, ya que reciben una alerta de un ataque de algo extraño en el agua. Esto no es otra cosa que misiles de un submarino de combate, los cuales nadie sabe de dónde vinieron, pero tampoco pueden enfrentarlos, debido a que usar los CAT consume mucho tiempo. Es entonces que Tatsuya revela una vez más sus habilidades como mago, pues sin el uso de un CAT, consigue desmantelarlos antes de que estos alcancen el bote. Además de sorprender a todos los presentes, esto deja sin palabras a Miyuki, quien se da cuenta finalmente que no conoce absolutamente nada de su hermano, entendiendo que tienen muchos talentos que ni ella misma conocía, como el hecho de ser muy fuerte o usar magia sin necesidad de un dispositivo. Por la noche, llega el capitán de la guardia costera, muy preocupado de que los hayan atacado. Peor, no pueden precisar bien qué pasó, en parte porque no se supone que haya submarinos enemigos, y en parte porque no saben dónde terminaron los misiles que les lanzaron. Al terminarse el interrogatorio, el capitán se lleva consigo a los hermanos, presentando a Tatsuya a Joe, quien es uno de los hombres que había intentado atacar a su hermana. Ambos se disculpan por el problema que les había causado antes, pero dada su gran fuerza, lo invitan a un simulacro de entrenamiento de los soldados, impresionados e interesados en las habilidades combativas del prota, que solamente escuchará lo que le tenga que decir su hermana, así que no tiene una respuesta clara respecto a si asistirá o no. Al día siguiente, la vemos caminar bajo la lluvia detrás de Tatsuya, y esto es porque al momento de despertarse, ninguno podía hacer nada respecto al mal clima, pero mientras decidían qué podían hacer para ocupar el día, la madre de los dos hermanos sugirió que Tatsuya asistiera al tan mencionado simulacro de los soldados, pero su hermana no iba a perder la oportunidad de ir a verlo, así que con una excusa simple, consiguió que la dejaran acompañarlo, pero con la condición de que debería nombrarlo como hermano y no como su guardia. Un tiempo después, ese mismo día, los dos llegaron hasta la zona donde los soldados estaban entrenando, alegrando al capitán y los demás. Mientras los hermanos observaban, pudieron ver cómo los hombres practicaban para usar magia lo antes posible, como si fuera un combate real. En un momento dado, el capitán pensó que el prota quizás se aburriría mucho de solo mirar, así que le invitó a hacer peleas de práctica con sus soldados, siendo estos sumamente fáciles para Tatsuya debido a sus habilidades de combate. Esto dejó impresionados a todos, pero Joey se ofreció a pelear, no por venganza sobre lo sucedido la última vez, sino para reivindicarse, así que comenzó el combate usando magia, lo cual no fue para nada efectivo contra Tatsuya, pues en lugar de derrotarlo, solo provocó que usara magia más poderosa, ganándose el respeto de todos los presentes, quienes poco después le dieron al prota a sus cats para que los revisara, dándose cuenta a todos de que era mucho más hábil de lo que parecía, no solo en la batalla. Fue por esto que al día siguiente, el prota permaneció todo el tiempo en su habitación, recalibrando los dispositivos. Poco después, la familia recibió un aviso de que estaban bajo ataque, pero Magia había movido los hilos como la líder del clan, para poder ayudarlos a evacuar lo antes posible, pero también dejó un consejo a su hermana, y es que debería liberar las limitaciones de Tatsuya de forma temporal, para garantizar su supervivencia. Luego de hacer esto, la familia se trasladó al refugio de los militares, donde les aseguraron que no tenían por qué preocuparse, y solo dejar que los soldados de la defensa se encargaran de luchar contra las tropas enemigas que los atacaran. Pero mientras todos se ponían a salvo, la madre de Tatsuya se encargó de liberar sus limitaciones, no sin antes recordarle que no debía olvidar quién era y cuáles eran sus objetivos. Luego de esto, él se retiró para investigar qué es lo que sucedía, dejando solas a las mujeres de su familia, quienes intentaron mantener la calma mientras su guardián luchaba en el exterior, pero al hacerlo, unos soldados llegaron con ellas y los demás miembros importantes de la ciudad, alegando que habían soldados infiltrados en el refugio, y que todos debían irse con ellos antes de que algo malo pasara. No obstante, la madre de los dos hermanos se había percatado que algo no andaba bien, así que les hizo notar a todos que los hombres frente a ellos no eran más que traidores, pero en cuanto se dieron cuenta de ello, los soldados abrieron fuego. De no ser por los poderes de Honami, no habrían sobrevivido, pero en ese momento aparece Joé para intentar hablar con los traidores, quienes estaban ardos de que los discriminaran, así que prefirieron apoyar a otra organización antes que seguir siendo despreciados. Aunque Joé hizo su mejor esfuerzo para intentar salvar a los hombres, Miyuki aprovechó esto para intentar atacar con su magia de hielo, pero no fue lo suficientemente rápida, y tanto ella como su madre y su amiga recibieron una lluvia de balas. Fue en ese momento que el prota llegó, acabando con la vida de sus enemigos, para luego lanzarse sobre su hermana, lleno de miedo, prometiéndole que la salvaría sin importar lo que le costara, comenzando a utilizar su magia de restauración en ella. Al hacer esto, vemos como Miyuki se encuentra en medio de una ciudad muy destruida, mientras siente como su hermano la llama, pero no quiere volver, sintiéndose culpable por todo lo que le hizo. Pero igualmente, la magia de Tatsuya logra traerla de vuelta a la vida, al igual que a Honami y su madre. Después de que todos hubieran sido puestos a salvo, Tatsuya acordó combatir junto a los militares en la guerra que estaba ocasionándose en ese momento, pero no como parte del ejército, sino como una especie de ayudante. Ante esto, su hermana intentó hacer que se retirara, temerosa de que algo le pase, pero Tatsuya le asegura que por ella haría lo que sea, y es justamente por esa razón que se marcha a luchar, pero no sin antes de darle una pista para averiguar por qué hace todo lo que hace, y por qué tiene tantas habilidades que ella no conoce, todo yace en su madre. Tiempo después, mientras que el proto utiliza sus poderes de desintegración y restauración en la batalla, Miyuki aprovecha para preguntarle a su madre sobre qué le sucede a su hermano, a lo cual su madre comienza a revelarle todo. Resulta que como parte de los 10 clanes, quien no sea un mago, como lo es Tatsuya, no puede vivir con ellos, así que ella y Maya hicieron un experimento para crear un mago artificial, pero aunque esto le dio algunos poderes a Tatsuya, le quitó todo rastro de emociones humanas, convirtiéndolo así en algo similar a un robot. Tatsuya perdió todos sus impulsos y emociones a cambio de poder utilizar todas las magias que ahora posee, todo para poder formar parte de la familia Yotsuba, pero dado que su magia sigue siendo mediocre, no es más que un guardián de poca monta. Pero no fue solo Tatsuya quien perdió sus emociones durante la operación, su madre también lo hizo cuando lo llevó a cabo. De hecho, fue ella quien le permitió quedarse con un único rastro de sentimientos normales. Miyuki ya sabe de qué se trata y por eso comienza a romper en llanto. Su madre revela que lo único que le queda a Tatsuya en su frío corazón es el amor por su hermana y su ardiente deseo de protegerla de todo lo que vaya a dañarla. Esta fue una decisión de su madre, a quien le agradece profundamente mientras piensa en cómo podría compensarle todo esto a Tatsuya. Por su lado, los militares están evaluando qué hacer para ganarle lo antes posible y evitar más bajas. Pero en eso, el prota se prepara para disparar como si fuera un cañón de larga distancia. Y al ver esto, Honami decide salir para ayudar. Mientras Tatsuya se prepara para disparar, los hombres a su alrededor intentan ayudarlo, protegiéndolo de los militares enemigos, pues lo respetan profundamente y no solo como soldado. Justo antes de que los militares les alcancen, Honami llega y coloca un enorme escudo frente a ellos, permitiendo a Tatsuya disparar una explosión que elimina a los barcos. Desafortunadamente, Honami había sido herida, pero no quiere que su amigo la restaure, dado que es la única vez que puede elegir qué hacer, decidiendo morir no como maga potenciada, sino como alguien libre. Fue así que luego de muchos años, ambos hermanos siguen visitando su tumba, recordando ese día al mismo tiempo que Miyuki reafirma su deseo de estar junto a su querido hermano. Pasamos a un centro de operaciones lleno de científicos e investigadores, donde una niña pequeña está siendo cargada como a en una cámara extraña. Mientras los científicos que la observan dictan lecturas y anotan todos los datos, ella comienza a utilizar una gran cantidad de magia para disparar a un gran militares submarino. Sin embargo, esta no llega demasiado lejos, debido a que un mago con un traje robusto llega para destruir el militares, aunque no sabe muy bien de dónde ha salido. Luego de todos los sucesos anteriores y de que los magos demostraron su gran poder gracias a Tatsuya en el Halloween quemado, surgieron los nueve grandes magos, individuos tan poderosos que son capaces de destruir una flotentera de barcos igual que lo hizo Tatsuya, siendo sus poderes similares a los de una nuclear. Después de descubrir esto, nos trasladamos al aeropuerto de Estados Unidos, donde Lina ya ha llegado con Sylvie, la cual desafortunadamente para ella le tiene una misión ni bien termina de recibirla, y esta es tan importante que no puede negarse a llevarla a cabo lo antes posible. Mientras esto sucedía, el prota y sus amigos van a la playa luego de haber recibido a Shizuku por su viaje de intercambio en Estados Unidos. Aquí, mientras Mizuki y los demás juegan a partir la sandía, Tatsuya y el resto charlan tranquilamente sobre cómo están disfrutando este tiempo juntos. Pero no todo es tan bonito, ya que en ese momento llegan a ver un avión militar, entendiendo que algo malo está pasando, y muy seguramente requieran de su ayuda pronto. Es por eso que el prota le pide a su hermana que le quite las limitaciones para que pueda asistir a los soldados japoneses mientras ellos continúan con sus naciones. Por otro lado, en el centro de la investigación de los científicos, donde el líder quiere preparar a más de las niñas que tienen para que se lleve a cabo su plan, pero una de sus investigadoras se quiere negar, preocupada de que éstas no resistan el uso prolongado de su magia. Pero su jefe le ordena igualmente que lo haga, ya que de hacerlo así, los demás países se verán obligados a reconocer su fuerza. Es entonces que vemos cómo es que en las instalaciones del lugar hay muchas más niñas preparadas para ser usadas como personas, y donde solo esta mujer se preocupa por ellas. Esa misma noche, Tatsuya se reúne con Kazama, descubriendo que un objeto celeste se acerca a la tierra y debe destruirlo para evitar problemas a nivel global. Ante esto, Tatsuya no niega un segundo antes de ponerse de acuerdo y unirse a la misión de destrucción del cuerpo celeste, especialmente porque podría ser el único apto para el trabajo. Por la mañana siguiente, Mayumi despierta con un mensaje en código, lo que la alerta a ella y a Watanabe. El grupo del prota, mientras tanto, asiste a una ciudad cerca de una base militar, pero al intentar pasar el rato en un restaurante, notan que hay muchos soldados cerca, lo que significa problemas, así que intentan marcharse nuevamente a su avión, sin notar que una de las niñas del centro de investigaciones ha escapado. Al llegar al avión, unos hombres intentan sacarlos para inspeccionar, ya que hay sospechas de que un paciente de una enfermedad contagiosa se ha subido, pero Erika se encarga de ahuyentarlos antes de que puedan meterse al avión a revisar, reconociéndola como hermana de Chiba y una persona de mucho prestigio, así que es mejor evitarla. La razón por la cual Erika permaneció tan agresiva con los policías es que se había percatado al subir que la niña que huyó de los laboratorios había entrado a su avión, pero como parecía muy necesitada, no podía dejarlos llevársela, prefiriendo tenerla junto con ellos para cuidarla. De esa manera, ellos se marchan rápidamente hasta su hogar junto a la playa para poder resguardarla y preguntarle sus razones de esconderse. Por otro lado, Mayumi también se encuentra en un avión cerca de la terminal donde estaban los chicos, pero ella había acordado cuidar a la niña, pero desafortunadamente esta se equivocó y terminó en donde ya sabemos, por lo que comienza a buscarla arduamente con sus compañeros. Volviendo con el prota y los demás, ellos descubren que la niña tiene 14 años y que además se llama Cocoa. Pero no solo eso, ella les cuenta sobre los laboratorios en donde había estado viviendo hasta ahora y donde sus otras 8 amigas se encontraban. Según parece, ellas son las 9 magas poderosas a las cuales el mundo teme tanto, ya que poseen el poder suficiente para ocasionar una destrucción igual o mayor que la de Tatsuya. No solo eso, les cuenta sobre los experimentos que les han hecho día tras día. La razón por la cual solo ella ha podido escapar es porque la mujer que vimos antes, Morinawa, le dio la orden de escapar antes de que siguieran con los experimentos. Según el prota, lo que les hacían era ponerlos en un cat de última generación, el cual funciona como los que ya conocemos, pero a mucha mayor escala, permitiéndoles controlar cuerpos celestes como el que se encuentra cerca de la órbita de la Tierra y está en peligro de chocar próximamente. Pero ni siquiera esto es lo peor. Lo que hace verdaderamente siniestro a este proyecto es que aquellos que se encuentran en el cat gigante, poco a poco van consumiéndose desde adentro hacia afuera y si continúan realizando experimentos, al final el cat las consumirá a todas. Esto asusta a todos los presentes, y aunque se suponía que Mayumi debiera ayudarla, tanto Honoka como los demás no piensan quedarse con los brazos cruzados, no cuando hay vida sin riesgo. Así que luego de una seria conversación, todos se ponen de acuerdo en ayudar a Cocoa. Pero eso significa enfrentarse a toda la marina al mismo tiempo, pero eso no les asusta. Pasamos a ver a Lina, quien ha sido encargada de buscar la base del proyecto de los 9 grandes magos. Sus subordinados no entienden por qué destruir la base es tan importante, a lo que ella les habla sobre el cuerpo celeste que va a colisionar con la tierra dentro de poco, dando a entender que si los científicos lograran controlar ese poder, serían capaces de destruir ciudades o incluso naciones enteras en un instante desde el otro lado del mundo. Por tanto, la importancia de esta misión no es algo que pueda ser tomado a la ligera, así que deben poner todo de sí para cumplirla sin errores. Volviendo con el grupo del prota, las chicas se llevan a la pequeña al baño, donde la ayudan a limpiarse, enterándose de que hasta este momento jamás había tenido una vida normal, pero justo por ello la ayudan, lavándola y vistiéndola de manera linda. Por otra parte, mientras todos empiezan a comer, Tatsuya se encuentra bastante preocupado por lo que está por suceder, a lo que Miyuki va con él para hacerle compañía, pero también le pregunta si no pueden evitar el enfrentamiento con la marina. La verdadera razón por la cual el prota hace todo esto no se debe a que quiera salvar a la niña en sí, sino que a esta le recuerda mucho a Konami, la chica que hace muchos años perdieron en batalla y que solo al salir se sintió libre. Esto también lo sabe su hermana, que se siente de la misma forma, así que apoya por completo la decisión de su hermano sobre querer salvarlas a todas. Luego de esto, va con Sanada, uno de los militares que ella conoce, para hablarle sobre la situación y este de paso le da unos dispositivos especiales para que los use en su próxima lucha. Luego de esto, regresa a la casa de playa donde están todos y donde Mayumi ya ha llegado con Cocoa para llevársela. Ahí, el prota revela ante todos su plan de ir a salvar a las otras ocho niñas presas en las instalaciones secretas, pues un experimento tan cruel como este no podría ser algo público. Pero para hacerlo, necesita que los demás se queden, a menos que deseen correr peligro. Lo que no sabía Tatsuya era que justo eso es lo que elegirían sus amigos, ya que ninguno de ellos puede quedarse de brazos cruzados cuando algo tan importante sucede frente a sus narices, por lo que Leo y Erika decidan acompañarlo, mientras que todos los demás se quedarán para desempeñar su papel de protección con los civiles o vigilarán la situación desde la distancia. De esa manera, luego de que cada uno haya decidido su puesto, todos se van por diferentes caminos, siendo Mayumi quien guía al prota y sus compañeros en el avión de Shizuku. Pero cuando lo hace, unos militares se acercan para intentar detenerlos. Pese a que Mayumi hace lo posible porque los dejen en paz por las buenas, los militares darán como forma de avisar que no se acerquen más, pero Mayumi responde con un potente ataque de hielo desde el mar, haciendo que sean ellos los que se retiren. Por otro lado, mientras se acercan a las instalaciones secretas, Tatsuya les da sus equipos a sus amigos, siendo él quien lleva el atuendo más llamativo, del cual no puede hablar mucho, pero sí sabemos que es algo así como una secreta. Por la noche, mientras él se acerca a la zona de combate, vemos cómo es que Lina y el resto de Stars también lo hacen, y comienzan su ataque contra la base científica, usando el mismo poder que el prota durante el Halloween quemado, un heavy metal burst que pulveriza todo en una gran área. Tatsuya se da cuenta de que Lina es la causante de esto, pero no entienden qué hacen ella y su grupo aquí, aunque no le da demasiada importancia, y continúa avanzando por las instalaciones. Es así como encuentra una celda, custodiada por dos guardias, y dentro se encuentra Morinawa, la cual al enterarse que conoce a Cocoa, le pide ayuda para salvar a las otras ocho niñas. Al aceptar, Tatsuya la interroga sobre el proyecto, a lo que la científica le explica que luego de las c***as necesitaban encontrar una buena fuente de energía, y no se les ocurrió algo mejor que las niñas, fundiéndolas a los circuitos del cat gigante. Además, para empeorarlo todo, Tatsuya se entera de que podrían usar este poder para manipular cuerpos celestes como el que había entrado en la órbita terrestre hace poco, lo que derivaría en ciudades o países enteros destruidos si llega a caer en manos equivocadas. Pero ahora mismo, su principal problema es el Seven Play, un satélite de uso militar con mucho armamento equipado, y si la calibración del hechizo de control llega a fallar, el satélite podría caer y ocasionar un montón de daños en la Tierra. Pero en el peor de los casos, las c***as que tiene podrían desplegarse, y con ello se produciría una nueva c***a mundial. Al avanzar por el lugar, Morinawa descubre que al final su líder lo ha hecho, ha puesto el proyecto en marcha, pero ha fracasado, y el satélite está a punto de chocar con la Tierra. Pero por más que la mujer intenta hacer entrar en razón al hombre, este sigue murmurando que no es su culpa, convencido de que puede volver a reiniciar todo lo sucedido. Tatsuya por otro lado lo ignora, y entra a la cámara donde se encuentran las niñas, ya que si el experimento falló, no tienen por qué seguir usándolas para manipular el cat. Poco después de esto, Tatsuya guía a todas las niñas junto con Morinawa hasta donde se encuentran Leo y Erika, encargándoselos a estos dos, mientras que él se queda en el laboratorio para eliminar todo el experimento, y de paso encontrar información sobre el satélite militar. Al entrar, el científico continúa adentro, creyendo que todo su trabajo se ha perdido, pero podría volver a intentarlo. Aún así, Tatsuya toma toda la información necesaria, para luego desmantelar las instalaciones con un único hechizo. Por otra parte, Erika y Leo continúan guiando a las niñas por los pasillos de la instalación, hasta que se encuentran con los subordinados de Lina, contra los que se ven obligados a pelear sin poder evitarlo, pero estos son demasiado fuertes para ellos. Rápidamente se dan cuenta de que se trata de Stars, así que Lina debe de andar cerca de allí, por lo que comienzan a tomarse en serio el enfrentamiento, y justo antes de que Erika salga herida, Jumonji llega para salvarla, usando sus poderes de protección, dándoles un rato difícil a sus rivales, los cuales al final son derrotados y obligados a retirarse. Mientras esto sucede, Tatsuya se eleva por los aires para intentar disparar al satélite y desmantelarlo, pero se da cuenta de que Lina intenta usar su Heavy Metal Bars para destruir el laboratorio, cosa que de hacerlo provocaría la p*** de mucha gente, así que suprime sus disparos para evitarlo, confundiéndola mucho, asumiendo que su misión ya fue completada. Mientras tanto, uno de los compañeros de Lina llega hasta el submarino donde se encuentran sus jefes, sugiriendo un ataque preventivo de misiles para acabar con sus enemigos. Miyuki se da cuenta de ello, así que utiliza sus poderes para congelar todo el agua circundante e impedirles moverse, mientras que Mikihiko la protege de los p*** enviados contra ella. Lina, al ver el paisaje congelado, se da cuenta de que solo Miyuki, su rival amorosa, sería capaz de todo esto, así que vuela rápidamente para intentar verla. Luego de llegar cerca de ella, escucha la voz del prota que le cuenta a ella y a su hermana su plan para desmantelar el satélite y evitar la colisión contra la Tierra. No obstante, debido al Heavy Metal Bars de Lina, todo se ha complicado, así que necesita de su ayuda para poder llevarlo a cabo. La idea es que usando los poderes de esta, lo envíen a la órbita de la Tierra, para así tener el satélite más cerca y poder desmantelarlo con sus poderes. El problema es que al hacer eso, se quedará sin magia, así que necesita que su hermana lo reciba para cuando aterrice. Ella promete esperarlo para cuando termine su misión, y una vez todos se ponen de acuerdo, Tatsuya es enviado al espacio, donde comienza a armar las secuencias de hechizos para destruir el satélite. En cuanto lo hace, ésta se convierte en una brillante luz verde, que al impactar la atmósfera, se vuelve una hermosa aurora boreal que adorna el cielo. Poco después, cae a la Tierra, siendo recibido por su hermana, que se alegra al ver que Tatsuya ha salvado el día una vez más. Al final, todas las fuerzas armadas se retiraron, y las niñas pudieron ser liberadas para tener una vida normal, con Cocoa sintiéndose muy agradecida porque Tatsuya las haya salvado a todas como prometió. Esto ha sido todo por el anime de hoy, si te gustó el video, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en otro video.